Señor Fernando Montes, está como la pantalla del señor juzgado Bolívar Ruiz, pero no está visible la cámara. No sé si es un problema de conexión mío o es que no está visible. Yo tampoco lo veo visible en este momento. Ok. Le voy a pedir por favor al señor Zubiabre que tome contacto con el abogado Bolívar Ruiz para respecto de que le avise que vamos a empezar la vista de la causa dentro del próximo minuto. Lo contrario, vamos a empezar sin su comparecencia. Ya, ya. Aparece conectado. Perfecto. Sí, ya. Estarían los tres abogados. Ok, entonces previo a iniciar la vista de la causa quisiera indicar algunas prevenciones a los señores abogados y a la abogada presente. En primer lugar, les voy a solicitar que procedan a apagar o silenciar sus teléfonos celulares. De igual forma, si van a utilizar los teléfonos celulares, que lo hagan, pero en un lugar distinto a la cámara, porque distrae al tribunal y también distrae a los que están desarrollando sus alegatos. De igual forma, les voy a solicitar que desactiven de sus computadores las alertas de redes sociales, de correo electrónico u otras alarmas que puedan estar activadas con el objeto también de que la audiencia se desarrolle en plena normalidad y no existan distracciones de ninguna especie. Les voy a pedir también que, tal como lo tienen en este momento, mantengan sus teléfonos celulares apagados, perdón, sus micrófonos desactivados, solamente activándolo en aquellos casos en que el tribunal los llame a intervenir, y luego de lo cual les voy a solicitar que nuevamente procedan a silenciar sus micrófonos. Se deja presente, o se hace presente, que se prohíbe la grabación individual, como también el registro de fotografía de esta audiencia, y se les recuerda a las partes que esta audiencia está siendo grabada, una copia del audio va a ser incorporada al sistema de gestión de causas, y además está siendo transmitida vía streaming, por lo tanto van a tener registro completo de lo que aquí se diga o se actúa. De igual forma, una vez comenzada la audiencia, les pido por favor asegurar que en el lugar donde estén no ingresen ni salgan personas, porque pueden distraer al tribunal, pueden distraer también a las partes que están desarrollando sus respectivas alegaciones, en consecuencia que el lugar donde están desarrollando esta vista a la causa les permita no tener interrupciones de ninguna especie. Si por alguna circunstancia tenemos algún tipo de problema con la señal, con la conexión, con la transmisión, etc., el tribunal va a hacer el receso que corresponda, vamos a interrumpirnos, ¿cierto?, en la vista de la causa, vamos a intentar en la medida de lo posible solucionarlo inmediatamente, y si no podemos solucionarlo por alguna razón, vamos a suspender la vista de la causa y vamos a reagendarla en otra oportunidad con miras a mantener, desde luego, el derecho a defensa de todos los dirigentes. Les recuerdo también a los señores abogados y a la abogada presente que de conformidad al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil se encuentra prohibido presentar en vista de la causa defensas escritas y de igual forma se prohíbe también dar lectura a los mismos si estén en formato papel o en formato digital. Para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal está integrado, se instala con los ministros de Manhattan, que es lo que les habla, por la ministra civil Villalobos y por el ministro Jorge Redal. Siendo las nueve con treinta y cinco minutos, vamos a dar por iniciada la vista de la causa R-10-2020, caratulada Rosa María Lama y otros con comité de ministros. El tribunal solicita a las señores abogados que se individualicen con su nombre completo, Ruth, y parte de la que representan, comenzando por la parte reclamante. Muy buenos días. Muy buenos días, sus señorías, muy buenos días, distinguidos colegas. Mi nombre es Fernando Alonso Cortés Mancilla, cédula de entidad 16.875.331 y soy abogado por la parte reclamante. Muchas gracias, el tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamante, por la parte reclamada. Muy buenos días. Muy buenos días, señores ministros, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jordana Mesen Rojas, comparezco en representación del comité de ministros. Cédula de entidad 16.399.666 y on 9. Muchas gracias, el tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamada. Por el tercero, muy buenos días. Muy buenos días, ilustre tribunal, distinguidos colegas. Mi nombre es Bolívar Ruiz Adaros, cédula de identidad nacional 4.824.799.7 y me presento en esta audiencia por el tercero coadjuvante. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización del tercero coadjuvante. Bueno, como se le había indicado al iniciar esta audiencia, esta está siendo grabada, está siendo transmitida vía streaming, y una copia del audio quedará a disposición de las partes en el sistema de gestión de causas. Actuará como el relator, don José Hernández Riera, y de igual forma nos asistirá en el soporte técnico, don Javier Subiabre, que es la persona que se contactará con ustedes en los casos en que sea necesario por algún desperfecto de tipo técnico. Así que les pido, por favor, que estén atentos a las comunicaciones que han registrado en el tribunal, en el caso que sea necesario para cualquier tipo de emergencia que suceda durante la vista de la causa. También está presente en esta audiencia la periodista del tribunal, señorita Bárbara Coff-Sáez. Le voy a pedir al señor relator que dé cuenta de las resoluciones dictadas por el tribunal y que inciden en esta causa. Gracias, señor ministro presidente. Se presentó un escrito a FUJAS 18.900 por parte de la reclamada, y ya este escrito se provió a TENGAS 70. Muchas gracias, el tribunal reserva las partes en la posibilidad de interponer los recursos procesales y que estime el pertinente en cuanto a esta resolución. Señor relator, puede comenzar su relación. Gracias, señor ministro. Presidente. A FUJAS 1 y siguiente, la señora Rosa Lama, Ana Sperry, Daniela Champin, Macarena Sperry, Inán Bongmi, y los señores Antonio Belmar, Guillermo Aria, Roger Fiengo y Fernando Medina, interpusieron reclamación del artículo 17, número 6 de la ley 20.600, en contra del comité de ministros por la dictación de la resolución exenta, número 135, de 12 de marzo de 2020, que resolvió las reclamaciones interpuestas por falta de consideración de sus observaciones ciudadanas en contra de la resolución exenta, número 51, de 12 de febrero de 2020, de la cueva de Bio Bio, que calificó favorablemente el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Alcones, cuyo titular es Arte y Energía S.P.A., solicitando al tribunal que deje sin efecto la resolución reclamada y la RCA, un subsidio que deje sin efecto se totalice el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa de PAC correspondiente, y un subsidio que dicte medidas para velar por el interés de los reclamantes y el medio ambiente. Según indica la RCA, el proyecto consiste en la construcción y la operación de una central hidroeléctrica de Pasada, con una potencia de 12 MW, que se considera una línea de 66 kW, que se empalmará con la línea de transmisión existente. Se plazará en la ribera norte del río Iguín, íntegramente dentro del Fundo Privado de los Impreces, que colinda con la Reserva Nacional Miúble. La bocatoma de la central se ubicará a una distancia de un kilómetro aproximadamente del límite oeste de dicha reserva, correspondiendo a la obra civil más próxima a ella. El camino que pasa por el Fundo de los Impreces es la única junta de ingreso a dicha reserva por este sector. La tubería de deducción será de una longitud aproximada de 6.714 metros entre el punto de captación y restitución, abarcando una superficie de 27,99 hectáreas, de las cuales 6,44 corresponderán a horas temporales y 21,55 horas civiles. La etapa de construcción total del proyecto se estima en 22 meses y no se prevé a una etapa de abandono, por lo cual su vida útil es indefinida, pero estimándose para efectos de la evaluación en 40 años. Considera un promedio de 135 empleos en la etapa de construcción y de 4 empleos en la etapa de operación. El proyecto tiene un componente hidráulico que contempla la construcción de las obras previas o generales y luego las obras civiles de la central, incluyendo la gastación, túnel, tubería de deducción, tubería en presión, estanque, equilibrio, restitución, entre otros. También un componente de generación que contempla todas las actividades de montaje y la puesta en servicio de los equipos asociados a la generación de energía eléctrica, la mantención de los equipos y de las instalaciones. Y por último, un componente de transmisión que consiste en la transmisión de energía desde las turbinas ubicadas en la casa de máquinas hacia la línea de transmisión existente. En cuanto al proceso, consta en la causa que el tribunal admitió a trámite de la reclamación, solicitó informe a la reclamada y también solicitó la remisión de copias autentificadas a los expedientes administrativos de evaluación ambiental y de variación. Que la reclamada evacuó informe y acompañó copias de los citados de los expedientes administrativos con su certificada autenticidad. Que el tribunal tuvo prevacuado el informe, accedió a traer a la vista el expediente, perdón, ordenó pasar los autos al relator y se certificó el estado de relación y se decretó autos en relación y se fijó la audiencia para el día de hoy. La reclamación se estructura en aspectos relacionados con la falta de vida en consideración de las observaciones relacionadas con los impactos del artículo 11, letras B, D y E de la ley 19.300. Respecto a las observaciones relacionadas con el artículo 11, letra B de la ley 19.300, estas son divididas en los componentes vegetación, fauna y recursos híbridos. Respecto al componente de vegetación se refiere a la indebida consideración de las observaciones número 28, 21 y 23 de Rosa Lama en relación a la determinación de la línea de base de vegetación y la predicción y evaluación del impacto ambiental. Respecto al primero, sostiene que existieron diversas deficiencias como la incoherencia en parcelas de mostreo, la ausencia de metodología, la exclusión del naranjillo del plan de preservación, la falta de antecedentes para justificar la corta de bosque nativo de preservación porque no se cumplen los criterios de singularidad en la corta de la guía de evaluación ambiental, criterios para la participación de CONAF en el CIA y por la falta de medidas de mitigación y compensación para el sapo de mancha roja. Respecto al segundo, sostiene que no se presentan referencias bibliográficas que sustenten metodología, la metodología usada en el cálculo de impacto y la descripción de los distintos componentes de su cálculo y que en la fórmula usada para su cálculo, las variables de magnitud y valoración ambiental para el componente pudieran estar equivocados. Añade que respecto de la corta de Copicua, el proyecto no está en alguna hipótesis de excepción del decreto supremo 129 de 1971 del Minagri y que la especie no está clasificada según el reglamento de clasificación de especies silvestres, por lo que no aplica la excepción del artículo 19 de la ley 20.283 de Bob-Pib. Agrega respecto de la afectación al Wemulis, que este es un monumento natural con protección absoluta según el artículo 1.3 de la Convención de Washington y que el plan de compensación de hábitat del Wemulis no cumple el criterio de equivalencia pues opera 40 años y no garantiza la ganancia de un hábitat para dicha especie contribuyendo a la fragmentación de éste, pues debió explicarse cómo evolucionará el hábitat compensado y su capacidad de mantener la población de Wemulis al futuro. Respecto del componente de vegetación, se refiere a la indebida consideración de las observaciones números 22 y 45 de Antonio Belmar, número 12 de Rosa Salama y Antonio Belmar, número 13 de Daniela Champi y número 41 y 42 de Rosa Salama. En ese sentido, sostienen que existen errores en la línea de base porque la fauna no puede catalogarse sumando campañas hechas en distintas estaciones y años sin que esta diversidad sea correlacionada y estandarizada con variables ambientales o del paisaje, que no hay continuidad de datos sino mostrón en parches y tampoco se incluye una correspondencia entre las abundancias de las especies y las variables ambientales del lugar. Además, indican que no existen medidas orientadas a evitar o mitigar impactos sobre fauna de baja movilidad en el área de influencia, incluyendo el sapo de manchas rojas, clasificado como vulnerable, y que el plan de rescate y relocalización de dicha fauna no entrega detalles metodológicos. Agregan que el plan de compensación de hábitat del Wimbled es insuficiente y cuestionable porque no se hace un estudio del sitio de destino ni se consideran las tramas tróficas, comportamientos territoriales, tamaños poblacionales, etc. a pesar que se reconoce que ya se tiene un precio seleccionado a dicho fin. Añade respecto a los impactos sobre el Wemul que al no indicarse la época del año de las tronaduras éstas podrían ocurrir en su época reproductiva. Además, señalan que no se demuestra que el Wemul puede ser una especie para aguas para aves y reiteran los argumentos sobre la protección absoluta del Wemul al haber sido declarado monumento nacional. Todo lo anterior tanto en vegetación como en fauna importaría además una violación del artículo 14 del convenio sobre diversidad biológica así como el artículo 6 inciso segundo y tercero letras B y E del reglamento del CIDA en cuanto debe ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos. Respecto al recurso hídrico se refiere a la indebida consideración de las observaciones números 23 y 55 de Antonio Belmar y número 15 de Roger Fiengo. Al respecto señalan que no se tiene en cuenta la afectación del caos del río de Iguillín ni la resolución exenta 158 del 1994 de la DGA que declara el agotamiento del río de Iguillín y sus afluentes ni la sostenida disminución de su caudal. Añaden que no se fundamenta la idoneidad del uso de ataquías para no afectar la turbiedad del río cuando se desarrollen las obras en el cauce y que no se entregan los fundamentos y estudios suficientes y necesarios para poder descartar el impacto significativo sobre dicho cuerpo de agua. Agregan que no se explica qué sucederá con el material removido en el cauce intervenido cuando termine el estiaje y cuando las aguas vuelvan a su cauce original y que no se exigieron monitoreos del agua que será afectada después de la restitución de las mismas a su cauce natural ya que éstas tendrán turbiedad por las obras de construcción dentro y fuera del cauce del río y este último caso o sea perdón el primer caso cuando se realizan obras dentro del cauce del río puede provocar un cambio en las condiciones sedimentológicas que modifiquen las condiciones de escurrimiento como aumento de sólidos en suspensión que de prioridad es la calidad del agua para usos específicos como agua potable de riego y también incluso para la pesca respecto a las cuales no hay medidas algunas por último sostiene que se viola el principio precautorio porque existiendo falta de cestes científicas sobre la intensidad del efecto del cambio climático sobre el componente hídrico este no es considerado por todas las razones anteriores relacionadas con vegetación fauna y recurso hídrico sostienen que también se viola el artículo 12 letra B de la ley de 19.300 y el artículo 18 letra GIF del reglamento del sello respecto de las observaciones relacionadas con el artículo 11 letra E de la ley de 19.300 se entrecruzan las delegaciones sobre turismo y paisaje respecto a esta materia se refiere a la indebida consideración de las observaciones número 19 de Ana Ferri y Antonio Belmar número 8 22 32 y 33 de Antonio Belmar número 7 de Guillermo Ramírez y número 17 de Nan Bon sostienen que se omite respuesta sobre los flujos de comunicación para un grupo de 10 a 12 turoperadores regionales que en la ruta a la Reserva Nacional Ñuble hacen paradas y guiones interpretativos agríben que en la evaluación ambiental no se consideró el incremento del flujo de turistas de la Reserva Nacional Ñuble lo cual ha significado un aumento en los servicios asociados de esta demanda lo cual supera una empleabilidad o tiene una empleabilidad mucho mayor y sostenida que la del proyecto y que se basa en el ecoturismo lo tanto si el valor turístico y paisajístico sufrirán impactos sustanciales la economía local de los grupos humanos que habitan en el territorio también se verá impactar y acá se ignoraría que aunque la línea de base del medio humano reconoce que hay más de 2.000 empleos directos o indirectos asociados al turismo y intereses especiales no se aclara cuál será la afectación de dicho empleo por el proyecto en consecuencia las medidas propuestas para turismo no serían idóneas pues no cuantifican o evalúan estas pérdidas ni se realiza un adecuado levantamiento de todos los emprendimientos turísticos del área añaden también que la información sobre turismo es confusa pues en la agenda número 4 se confunde en compromisos ambientales voluntarios con medidas de mitigación y compensación y que se caracteriza un impacto significativo como potencial lo que son errores inexcusables en la evaluación otro aspecto relevado acá es que el efecto del peso significativo sobre turismo o el impacto sobre el turismo no se reconoció en el estudio de impacto ambiental sino en la agenda número 3 se trataría de una modificación sustancial que altera los impactos ambientales por lo que en virtud del artículo 29 inciso segundo de la ley 19.300 debió someterse a una nueva parte lo que no se hizo como tampoco dicha modificación sustancial fue publicada de acuerdo al artículo 28 inciso final de dicha ley por todo esto sostienen que también se viola el artículo 12 letra B de la ley 19.300 y el artículo 18 letra G respecto a las observaciones relacionadas con el artículo 11 letra D de la ley 19.300 se refieren a la indebida consideración de las observaciones número 15 de Antonio número 16 de Guillermo Ramírez número 14 de Nath Boomi Fernando Medina y Roger Fienbo sostienen que respecto a la reserva de la biófera del corredor biológico nevados de Chillán Laguna del Lajar sus objetos de conservación corresponden a unidades ecosistémicas sobre especies con protección prioritaria y si bien se despide la posibilidad de que existan proyectos de energías renovables no convencionales estos están superditados a los primeros y como el proyecto impactó negativamente los componentes de vegetación fauna y suelua es incompatible con los objetos de protección de la reserva de la biófera agregan que se ignoró la compatibilidad de la historia del proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente y que no se atendió al rechazo de la municipalidad de Pinto durante la evaluación ambiental añaden que no se analizaron los impactos ambientales del proyecto gasoducto ya que este pudo haber impactado el hábitat del huemul el proyecto gasoducto es un proyecto que está construido previamente en la zona y el trazado y mi caso donde la central va a ser paralelo a este a este proyecto a este gasoducto además indica que existe incompatibilidad con los objetivos de conservación del área de protección cordillerana del decreto supremo número 295 en 1974 en Minagri pues este busca proteger componentes ambientales incluyendo sistemas hidrográficos en cuanto que estos constituyen la base del potencial hidroeléctrico de Endesa para esa región y al resto del país por tanto solo tiene como fin proteger las aguas que ya se usaban para producir hidroelélectricidad y no para permitir la instalación de nuevos proyectos de hidroelélectricidad por último sostienen que no se analiza la compatibilidad con el plan de manejo de la reserva nacional del núcle en lo que respecta a la afectación del área de amortiguamiento de la misma dejando fuera los objetivos de conservación en ella establecidos además en otro orden de cosas se alega sobre la omisión de respuesta a la observación de Macarena Esperri lo que indefectiblemente haría que no hayan sido obviamente consideradas en tales observaciones por último sostienen que la resolución reclamada y la RCA carecen de motivación vulneran sistemáticamente los principios preventivos de cautorio y además que la presunción de la legalidad del acto administrativo es inconstitucional y por tanto la resolución impugnada carece de dicha presunción respecto de lo cual no puede alegarse por el titular el principio de confianza legítima y además esto hace que recaiga en la reclamada la carga de probar la legalidad de su acto administrativo por el hecho de haber sido impugnada por su parte la reclamada al evacuar su informe solicita el rechazo a la reclamación por las siguientes razones respecto de las observaciones relacionadas con el artículo 11 de la ley 19.300 estas son divididas también en los componentes de recursos hídricos vegetación y fauna respecto del componente hídrico se plantea un argumento de desviación procesal y luego se responde el fondo respecto del primero acerca de la observación número 23 de Antonio Belmore sostiene que en la reclamación administrativa indicó que su observación no fue correctamente ponderada sin agregar ningún otro argumento por lo que cualquier alegación en la reclamación judicial incurriría en desviación procesal en cuanto al fondo responde a cada una de las alegaciones y observaciones de la siguiente forma respecto a la observación número 15 relacionada con la disminución del caudal del río y por filtración en la tubería de adducción indica que la tubería de adducción tendrá una materialidad especial diseñada considerando las presiones internas y externas en condiciones extremas de operación como cierres emergencias sismos entre otros y que tendrá tres secciones con tres tipos de materialidad distintas según la distancia acumulada de la captación en la operación serán pruebas de estanqueidad de toda la tubería y en operación serán mantenciones e inspecciones periódicas de estanqueidad que en caso de detectar filtraciones conllevará la detención de la operación para las reparaciones además tratándose de derechos de agua no consultiva existe la obligación de restituir completamente el caudal utilizado por tanto se han tomado las medidas pertinentes para asegurar que no se producirán filtraciones respecto a la observación número 1523 sobre la falta de justificación del uso de ataguías en la construcción de la bocatoma se indica que las ataguías se usarán para construir la bocatoma durante los meses estivales en condiciones de bajo caudal en dos etapas para mantener el flujo del río contán en la primera etapa el río será encauzado por la ribera izquierda y se construirá la ataguía por la ribera derecha por lo que el río escurrirá por su lecho natural y los trabajos de construcción serán sin contacto con el agua incluyendo en dichas construcciones un canal de descarga con desripiador y en la segunda etapa se construirá la ataguía por la ribera izquierda y el río escurrirá por el canal de descarga lo que evita generar un aumento en el arrastre del sedimento esto sería comprobado con monitoreos mensuales de calidad del agua superficial durante el periodo de ejecución de las obras en el cauce por tanto el diseño constructivo permite pronosticar el impacto como no significativo y se justifique el uso de ataguías y la comprobación del pronóstico de que no habrá afectación a las aguas mediante monitoreo respecto a la observación número 15 de arrastre de sedimentos hacia el río y canales de río se indica que además de lo anteriormente expuesto en la conducción del túnel en el que se instalará una sección de la tubería se utilizarán tronaduras y para evitar el arrastre de sólidos al río se limpiará el material suelto del lugar se diseñará un diagrama de explosiones que minimicen el movimiento roca y de necesitarse se usarán encofrados destacados por los medios para retener sólidos suspendidos en la operación habrá aperturas periódicas de la compuerta deslipiadora para mantener canal de reducción libre de sedimentos previniendo que se generen altas concentraciones de sedimentos y respecto al cierre de los botaderos se reforestarán para asegurar la estabilidad del terreno y evitar el arrastre material por aguas lluvias hacia el río por tanto el diseño conductivo y operativo permiten pronosticar el impacto como significativo y se justifican todas las medidas asociadas y la comprobación de este mediante monitoreo respecto de la solución número 23 escasejírica por lo menos del proyecto se indica que el caudal ecológico del proyecto se determina según un modelo de simulación de hábitat teniendo en cuenta los caudales ecológicos definidos por la ECA aumentado durante el viaje por ser época reproductiva de los peces concluyendo que se puede pronosticar que la central siempre permite el paso de los valores de caudal ecológico propuestos lo cual se comprobará con dos caudalímetros uno a la entrada al canal de los peces y otro en la proximidad de la zona de restitución para acreditar en todo el trámite venido el caudal ecológico comprometido en época de sequía en los cuales el río no tenga el caudal mínimo para operar se dejará libre paso del caudal por tanto el diseño conductivo y operativo permiten sostener que este impacto es no significativo y se justifican todas las medidas asociadas respecto a la observación número 55 y la alegación de cambio climático y profesionalismo del equipo del EIA se indica que el CIA no considera el cambio climático y que el equipo del estudio de impacto ambiental fue liderado por un profesional competente en el desarrollo de proyectos híbridos respecto a las observaciones número 23 55 y 15 acerca de incumplimiento de requisitos mínimos del estudio de impacto ambiental acerca de la descripción de los impactos y medidas asociadas al componente hídrico y término anticipado al procedimiento el estudio de impacto ambiental contiene información sobre el derecho a aprovechamiento de aguas no consultivos el caudal ecológico variable mensual la línea base hidrología determinó el caudal ecológico además describió las obras físicas del proyecto respecto del abogado me indicó su diseño y construcción se identificó el impacto sobre la calidad de agua durante la construcción que se clasificó como bajo y se indicó tres medidas de mitigación en la etapa de construcción además de un plan de seguimiento de tales medidas ningún servicio solicitó el término anticipado de acuerdo con el artículo 36 del reglamento de Silla por lo que se decidió solicitarse subsanem información mediante XARA lo que fue respondido en las adendas número 1 por vía de las medidas indicadas al referirse a las observaciones anteriores por tanto al haberse cumplido con la totalidad de antecedentes del estudio de impacto ambiental no procedía el término anticipado del procedimiento en cuanto al componente de vegetación se plantean un argumento de desviación procesal y luego se responde al fondo respecto al primero acerca de las observaciones número 21 23 y 28 de Rosa Lama y la observación número 13 de Daniela Chantín sostiene que la reclamación administrativa significó que su observación no fue correctamente ponderada sin agregar ningún otro argumento por lo que cualquier alegación en la reclamación judicial incurre en desviación procesal en cuanto al fondo responde a cada una de las alegaciones y observaciones de la siguiente forma la observación número 28 irregularidades en las superficies o parcelas de mostreo sostiene que la línea de base biota terrestre del estudio de impacto ambiental en esa línea de base fueron acompañados los resultados de las campañas de invierno y primavera de 2012 para lo cual se estableció un área de influencia directa y otra indirecta y se hizo el levantamiento y clasificación de transformaciones vegetales según la metodología COT y se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para las áreas de influencia en función de sus características estructurales y especies dominantes presentes en ellas en la de número 1 respecto de las observaciones de la metodología de COT se respondió que se redefinió la cartografía en escala 1 a 10.000 apoyado con ortofotografías y dos nuevas campañas de verano y otoño de 2014 incluyendo parcelas de vegetación en la ribera sur del río de Iguiín actualizándose la línea base biótica del proyecto definiendo 17 parcelas de muestreo vegetacional y 15 parcelas adicionales para estimar riqueza florística identificándose 165 especies de plantas vasculares del total 44 son especies exóticas y 121 son especies nativas considerando el área como medianamente intervenida y como un sistema seminatural del total 34 son especies herborias 55 hermustivas y 76 herbáceas del total de 121 especies nativas se encontró representación de 89 géneros y 62 familias identificándose tres divisiones magnolifita polipodiofita y pinoita con 110 7 y 4 especies respectivamente por tanto se delimitó científicamente cada una de las parcelas de muestreo y a partir de dicho análisis identificó las especies de flora y vegetación relevante para el área de influencia respecto a la observación número 8 sobre la deficiente evaluación de los impactos en las especies naranjil indica que CONAF visó el IC bajo condición de modificar la categoría de conservación del naranjil de caza amenazada a vulnerables lo que se verificó en la reserva no obstante el anexo B de la adenda número 2 contiene el plan de manejo forestal de acuerdo con la estructura y contenido de la guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el CID indicando los objetivos de la corta descripción de las actividades a realizar o trazado de la obra descripción del área a intervenir programa de actividades medidas de protección y la cartografía digital georreferencial y que en la tabla 10 señala que el geuque y el naranjillo son considerados en categoría respecto a la observación número 28 sobre deficiencia de la fórmula usada para la determinación del impacto ambiental en floreo de vegetación sostiene que la fórmula y metodología para identificar y calificar los potenciales impactos se estructuró según directrices indicadas en el capítulo 4 del estudio de impacto ambiental donde una vez identificados los impactos potenciales estos son descritos y valorados numéricamente en función de su carácter magnitud y valor ambiental del elemento componente impactado no obstante la variación de algunos factores durante la evaluación ambiental no alteró la determinación matemática del impacto respecto de la observación número 21 omisión del análisis de abundancia y densidad de las especies vegetales errores científicos en los datos asociados a las superficies de restauración o competición sostiene que se considera la medida de restauración plan de reforestación y enriquecimiento de yeuca y especies nativas la reforestación se implementará durante las fases de construcción y operación en todas las áreas de obras temporales y una vez finalizado su uso cuya superficie es de 5,4 hectáreas y en la fase de cierre se implementará este plan en todas las áreas de obras permanentes una vez desmanteladas con una densidad de reforestación de 3.000 plantas por hectárea el enriquecimiento se realizará en una área colindante al proyecto cuya superficie es de 5,25 hectáreas considerando especies predominantes de los tipos forestales intervenidos y especies en categoría de conservación además el plan de manejo forestal el plan de manejo de preservación y el plan de enriquecimiento de yeuca y especies nativas consideran las densidades en las tablas 5.1 5.2 y 5.8 de la RCA se concluye así que las superficies de restauración y las condiciones y áreas de enriquecimiento quedaron determinadas en la RCA sin diferencias con las áreas propuestas en las áreas ambientales respecto a la resolución número 21 ausencia de base científica en la evaluación ambiental ya sea para la determinación de las medidas como para la elaboración del plan de manejo ambiental forestal responde que la determinación de los impactos así como el establecimiento de las medidas tienen como sustento el levantamiento de la línea de base biótica realizada en función de métodos técnicos y científicos conocidos validados y pormenorizados por los AECA en la adenda número 1 se desarrolla extensamente la conformación de esta con los resultados del trabajo realizado durante las estaciones de invierno 2012 primavera 2012 verano 2014 y otoño 2014 con el objeto de caracterizar los componentes de vegetación flora y fauna terrestre mediante la recolección de información secundaria y primaria lo que permitió establecer la condición actual y en el tiempo las características ecológicas de mayor relevancia como abundancia y diversidad y la distribución espacial de las especies de flor y fauna presentes en los distintos ambientes que contemplarán influencias directas e indirectas y en esta última no habrá destrucción de comunidades o formaciones vegetacionales ni interrupción de flujos genéticos ni pérdida de biodiversidad por lo que está definida por las relaciones de interdependencia de las especies que comparten una misma formación vegetacional añade que la colecta de germoplasma para asegurar el patrimonio genético de una población por reproducción en viveros es una alternativa a reproducción vegetativa que no fue vegetada por CONAF la formación se levantó y las formaciones vegetales se clasificaron de acuerdo con la metodología COT propuesta por Etienne y Prado en 1982 y la vegetación se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para el área de influencia discriminadas en función de características estructurales y especies dominantes presentes en ellas y en base a dichas unidades se realizó el plan de mostreo por parcelas basado en el criterio de representación de modo de contar con una descripción de cada una de las formaciones vegetales las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología COT En cuanto a flora se consideró al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia directa o indirecta las que fueron caracterizadas taxonómicamente de acuerdo con Gajardo en 1994 por medio de un catástrofe florístico con parcelas de 25 metros cuadrados para la vegetación herbácea y 200 metros cuadrados en comunidades de Miosas de acuerdo a lo propuesto por Mueller y Don Gua y Ellenberg en 1974 en las cuales se registraron todas las especies presentes y su grado de cubrimiento perdón y en el caso de las clasificadas en categoría de conservación fue registrada su abundancia o grado de cobertura de acuerdo con las clases propuestas en el método de Brown Blanquette de 1973 por tanto se entregó bibliografía y referencias con base científica para elaborar la línea de base y a partir de esto se estructuraron los planes de mitigación restauración y enriquecimiento respecto a la salvación número 21 que no se habría entregado informe experto en relación con las especies en categoría de conservación según exige la ley 20.283 indica que para efectos del otorgamiento el PAS 102 no es requisito la necesidad de contar con informe experto pues esto forma parte de la tramitación sectorial sostiene que se acompañaron los antecedentes requeridos para dicho PAS en el anexo 2 de la agenda número 3 elaborado por el señor Mauricio Ramírez Silva ingeniero forestal no obstante la receta se indicó la necesidad de contar con el cita de informe en su tramitación sectorial se acompañó el informe experto elaborado por el señor Mauricio Aguay varias ingeniero forestal y doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción y este PAS fue autorizado por CONAF en cuanto a la observación número 28 de eficiencia de la evaluación de los impactos ambientales asociados al COPIWEN sostiene que se acreditó el cumplimiento del artículo 2 del decreto supremo 129 de 1971 del Minagri que permite excepcionalmente su corte porque de acuerdo con la metodología se contabilizaron los ejemplares y su ubicación se detalló un plan de reposición en una proporción de 1 a 3 con individuos provenientes de un establecimiento utilizado por el SAC realizando la plantación en bosque del tipo roraco del área de influencia por ser su hábitat natural comprometiéndose un prendimiento al menos un 75% del total de individuos plantados justificándose la deneidad de la medida durante la evaluación ambiental respecto al componente FAUDNA se plantea un argumento de desviación procesal y luego se responde al fondo respecto al primero acerca de las observaciones número 22 y 45 Antonio Belmar sostiene que la reclamación administrativa indicó que su observación no fue correctamente ponderada porque la línea de FAUDNA está incompleta sin agregar ningún otro argumento por lo que cualquier alegación en la reclamación judicial distinta a esta incurriría en desviación procesal y respecto de la observación número 12 41 y 42 de Rosa Lama y Antonio Belmar sostiene que en la observación sólo se hace referencia a las medidas de mitigación del WEMUL mientras que en la reclamación judicial se cuestionan además las medidas de compensación por lo que se incurriría en desviación procesal en cuanto al fondo responde a cada una de las alegaciones de la siguiente forma la observación número 22 ausencia del análisis del componente fauna en la evaluación ambiental por la existencia de muestros parcializados indica que en el estudio departamental se hizo un estudio de línea de base de biota terrestre con las campañas de invierno y primavera de 2012 y se definieron un área de influencia directa e indirecta además de una investigación de las subpoblaciones de WEMUL en la parte del río de Iguiñín asociada al proyecto en la agenda número 1 se amplió la línea de base de biota terrestre en base a las campañas de verano y otoño de 2014 y a entrevistas a informantes locales incluyendo que existirían potencialmente 101 especies de vertebrados en el área de influencia y se hizo un nuevo estudio para WEMUL utilizando cámaras trampas y prospecciones a pie e incorporando literatura indicando que no se produce el impacto de disminución temporal del hábitat para fauna sobre dicha especie porque no está presente en el área de influencia en la agenda número 2 considerando los niveles estimados de ruido por tornaduras su impacto sobre el hábitat y el comportamiento de la fauna se reconoce que la zona aledaña al emplazamiento del proyecto tiene una presencia esporádica de WEMUL como área de dispersión y potencial colonización por WEMUL provenientes de la Reserva Nacional de Iguiñín en la agenda número 3 respecto a la medida mitigación de alteración de fauna silvestre debido a tronadura se identifica al WEMUL como especie impactada debido al aumento temporal de ruido generado por el uso de tronaduras u otras actividades durante la construcción comprometiéndose el monitoreo de ruido en puntos sensibles y de presencia de WEMUL además se presenta la medida de compensación plan de compensación de hábitat reconociendo el impacto sobre el hábitat del WEMUL con el objetivo de proteger entre 300 y 600 hectáreas de hábitat del WEMUL con presencia permanente o temporal de éste en una propiedad privada cercana a las reservas nacionales NUBLE y los WEMUL de WEMUL o al Santuario de la Naturaleza de WEMUL de WEMUL La adenda número 4 se indica que se elaboró la medida de mitigación programa de mitigación por tronaduras durante la construcción del túnel o la implementación de barreras acústicas y protocolos de avistamiento de fauna clase mamífera por tanto la evaluación no fue parcelada sino que fue pormenorizada y a través de estudios específicos respecto a la evaluación número 22 de eficiencia del análisis del componente fauna debido a la falta de determinación ambientales como temperatura precipitación de viento sostiene que en el estudio ecosistémico acompañado de la línea de base del estudio de impacto ambiental se efectuó un análisis de la riqueza y abundancia de las especies considerando para ello todas las variables indicadas tales como temperatura precipitación de viento y otras el levantamiento se efectuó en campañas de invierno y primavera de 2012 y concluyó que la clase de vertebrados más importante en el área la constituyen en orden descendente aves mamíferos alfibios y reptiles observando que las bajas riquezas específicas encontradas en los ambientes menos terveños no son atribuibles a la estacionalidad y que la mayor riqueza en las praderas es atribuible a las condiciones de insolación que permiten un mayor número de interacciones tróficas en la estación menos favorable y además que la fauna sensible estaría conformada por dos especies en categoría de conservación a nivel nacional por lo que se concluyó que los impactos no son significativos y son reversibles en la adena número uno se acompaña la ampliación de la línea de base de bioteterrestres en base a las campañas realizadas en verano y otoño de 2014 así como a las entrevistas informantes locales incluyendo que existirían potencialmente 101 especies de vertebrados en el área de influencia y se realizó un nuevo estudio para Wemul utilizando cámaras trampa y prospecciones a pie e incorporando literatura la riqueza abundancia y distribución espacial de los vertebrados fue evaluada con base en los resultados de las distintas técnicas de muestras ampliadas para cada grupo taxonómico en los distintos ambientes identificados bosque nativo bosque de quebradas y bosque ribeleño por tanto acá sostiene que no se verificaría una deficiencia del análisis del componente fauna respecto de las observaciones número 22 y 45 deficiencia del análisis del componente fauna debido a la docencia de medidas relacionadas con el movimiento de fauna incluyendo los efectos del ruido indica que en el estudio acústico presentaban el estudio de impacto ambiental se descartó impacto por ruido respecto de fauna señalando que los niveles de ruido cumplen con el criterio de la EPA de 1971 y la norma australiana AS 2187.2 en la adenda número 1 se acompañó un nuevo estudio de ruido de fauna enfocado en el huemul debido a que dicha especie presenta niveles de presión sonora más restrictivos que atrás y además porque es objeto de protección de la reserva nacional nuble con puntos de evaluación donde posiblemente existe presencia de fauna de interés modelando como escenario más desfavorable el uso simultáneo de la totalidad de las faenas incluyendo las tronaguras las cuales serían en promedio 2 y máximo 4 por día con una duración aproximada de 20 días concluyendo en esta condición no se superarán los niveles de ruido recomendables correspondientes a 60 decibeles durante las etapas de construcción y operación en los sectores sensibles de fauna de acuerdo con el criterio de la EPA en 1971 no obstante se propusieron medidas de mitigación para las tronaguras consistente en la disminución de carga de explosivos y confinamiento acústico del área de tronagura además de un programa de monitoreo de ruido tendiente a la evaluación del pronóstico de ruido de las emisiones de ruido además se presentó un plan de perturbación controlada para fauna de alta movilidad y un plan de rescate y relocalización de fauna de baja movilidad sujeto al PAS 99 indicando las medidas para su rescate áreas de relocalización y seguimiento mediante campaña a 30, 60 y 90 días siendo este bajo logrado por el CAC por lo tanto esto estaría también cubierto respecto a la asolación número 22 deficiencia al análisis del componente fauna de vida de deficiencias en el plan de rescate y relocalización para textiles anfibios y micromamíferos sostiene que en el capítulo 4 del estudio de impacto ambiental se reconoció como impacto sobre fauna la disminución temporal del hábitat para fauna para lo cual se incluye como medida de mitigación un plan de rescate y relocalización de especies de baja movilidad este plan de rescate considera evaluar los parámetros de abundancia y densidad medidas en la línea de avance faunística disponible para los sitios de relocalización el rescate y seguimiento de la petofauna será realizado por medio de transectos y o método de cuadrante el rescate será realizado en al menos tres etapas calificadas según grado de cumplimiento de relocalización la superficie objeto del rescate son 16,21 hectáreas y el lugar de destino corresponde a áreas ecológicamente equivalentes frente al área de rescate pero en la ribera puesta al río de Guilín al respecto tras unas precisiones hechas en la línea número 2 el SAC se declaró conforme respecto a la observación número 22 deficiencia del análisis del componente fauna debido a deficiencias en las medidas de mitigación y compensación asociadas al sapo mancha roja indica que esta figura fue identificada en la número 1 y se reconoció el impacto de disminución temporal de hábitat para fauna calificado como negativo de nivel bajo y el impacto potencial de alteración de fauna silvestre debido al aumento temporal de ruido generado por el uso de tronaduras u otros durante la construcción calificado como negativo a nivel moderado por lo que se presentó un plan de rescate y relocalización para la fauna de baja movida donde se incluye el sapo de mancha roja en los términos indicados al referirse a la observación anterior respecto de la observación número 22 deficiencia también de la observación número 22 deficiencia del análisis del componente de fauna debido a las deficiencias en el plan de conservación de hábitat del huemul indica que el citado plan como se indicó previamente se presenta en el número 3 como una medida de compensación con el objetivo de proteger entre 300 y 600 hectáreas de hábitat del huemul con presencia permanente temporal de este en una propiedad privada cercana a las reservas nacionales nubles y los huemul de Niblinto o al santuario de la naturaleza de huemul de Niblinto indica que se contempla un acuerdo de trabajo con más de 5 con personas jurídicas de 5 años de experiencia en iniciativas de conservación privada en Chile además de la selección de predios que posean hábitat primario de huemul y tras los acuerdos de protección con propietarios desarrollar un plan de conservación predial con protocolos de contingencia contra incendio ingreso de ganado y turistas no utilizados así como el monitoreo del huemul y control de amenazas en el área protegida privada por la vía útil del periodo en la agenda número 4 el titular indicó que ya cuenta con un predio seleccionado y el acuerdo de protección se realizará por medio de compraventa o por derecho real de conservación a perpetuidad que se materializará previo a la etapa de construcción y también previo a la visión del SAC y CONAF y que los planes de monitoreo y vigilancia del predio se iniciarán junto al inicio de la cinta de la etapa quedando así consagrada en la RCA por lo que fue latamente evaluado y pormenorizado durante la evaluación ambiental la compensación del hábitat de humul respecto a las observaciones número 22 y 12 deficiencia en la evaluación de componente de fauna en específico lo referente a la evaluación ambiental del humul y sus impactos y medidas asociadas indica que como se señaló en el estudio de impacto ambiental se acompañó una investigación de las poblaciones del humul en la parte del río de Inguín asociadas al proyecto para lo cual se confirmó la presencia del humul en el subsidio río Relbún distante a 3 kilómetros de la y que existiría una baja probabilidad de presencia de la proximidad del proyecto la agenda número 1 se acompañó la ampliación de la línea de base biotraterrestre concluyendo que existían potencialmente 101 especies de vertebrados en el área de influencia y se hizo un nuevo estudio para el huemul en este nuevo estudio se hicieron además tres nuevos estudios de profundización de la línea de base para el huemul incluyendo que es una especie en peligro de extinción que se encuentra en baja cantidad cuya posibilidad de intervención está referida a sus características de alta movilidad y a una potencial alteración en sus patrones de desplazamiento invernal por la zona del proyecto en caso de constituirse en una zona de expansos de animales provenientes del cerro Laguna que registra un impacto significativo sobre el huemul en la adenda número 2 considerando los niveles estimados de ruido por tornaduras impactos sobre el hábitat y el comportamiento de la fauna se reconoce que en la zona aledaña al emplazamiento del proyecto tiene presencia esporádica de huemules y como área de dispersión y potencial por la organización por huemules provenientes de la reservación al miúble en la adenda número 3 respecto a la medida de mitigación de alteración de fauna silvestre debido a tornaduras se identifica el huemul como especie desimpactada debido al aumento temporal de ruido generado por el uso de tornaduras o otras actividades durante la construcción comprometiéndose el monitoreo de ruido en puntos sensibles y de presencia de huemul además se presenta la medida de compensación plan de compensación de hábitat del huemul la adenda número 4 se indica que se elaboró la medida de mitigación programa de mitigación por tornaduras durante la construcción del túnel con la implementación de barreras acústicas y protocolos de avistamiento de fauna clase mamífero además en la RCA se establecieron de compensación durante la fase de construcción plan de monitoreo del huemul en Cerro Laguna para monitorear el comportamiento y la presencia o ausencia del huemul durante la construcción del proyecto y el plan de conservación de hábitat así como los planes de seguimiento para las dos medidas de compensación en la etapa recursiva estos análisis habrían sido confirmados con los informes de la Secretaría de Medio Ambiente y del SAC por tanto los impactos sobre la fauna especialmente sobre el huemul fueron evaluados adecuadamente estableciéndose las medidas para compensar y mitigar dichos impactos ahora respecto a las situaciones relacionadas con el artículo 11 letra D de la ley de 19.300 se plantea un argumento de desviación procesal y luego se responde al fondo respecto al primero acerca de la situación número 14 de Fernando Medina Roger Fiengo y Nan Bong sostienen que en la reclamación administrativa y judicial se mantiene que el proyecto es incompatible con los objetos de conservación del área de protección cordillera pero que en sede judicial se añade que el estudio de impacto ambiental no considera el plan de manejo de la Reserva Nacional Nuble por lo tanto acá incurriría en desviación procesal respecto de la resolución número 15 Antonio Belmar sostiene que en la reclamación administrativa indicó genéricamente que el titular no reconoce la incompatibilidad manifiesta del proyecto con la vocación del territorio incumpliéndose el artículo 15 del reglamento pero que en la reclamación judicial sostiene que el titular omite el plan de manejo de la Reserva Nacional Nuble y su zonificación que existe incompatibilidad territorial del proyecto con los objetivos de conservación de las áreas protegidas próximas y con las políticas y planes evaluados territorialmente por lo que acá también se incurre en desviación procesal en cuanto al fondo responde a cada una de las declaraciones de la siguiente forma respecto a los impactos del artículo 11 letra D de la ley 19.300 indica que en el estudio de impacto ambiental se estableció que el proyecto se encuentra fuera de los límites de la Reserva Nacional Los Buemules de Niblinto de la Reserva Nacional Nuble del Parque Nacional Laguna de Alhaca y el Santuario de la Naturaleza de los Buemules de Niblinto por lo que no los afectaría y además analiza la compatibilidad del proyecto con el área de protección cotidiana y la Reserva de la Biófera Corredor Biológico Nevados de Chile respecto al sellán respecto al primero indicó que no se afecta sujeto a presentación por el proyecto que además es coherente con el objetivo de desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica dentro del mismo y respecto al segundo la Reserva de la Biófera indicó que el proyecto es compatible porque se ubica en una zona de transición que contempla estos proyectos en lo que se profundiza en la adenda número uno obligando que parte del proyecto se ubica además en una zona de amortiguación añade también que se descarta la alteración significativa al valor ambiental del territorio donde se emplaza porque este no corresponde a un área con nula o baja intervención antrópica porque existe el camino de acceso a la Reserva Nacional Nule y el gasoducto existen áreas de cosecha forestal y fundos ganaderos y no se generan impactos significativos sobre el ecosistema y la provisión de servicios ecosistémicos hacia la comunidad aledaña los que se relacionan principalmente con la recreación y el aprovechamiento de recursos maderables el ecosistema no presenta condiciones de unicidad o escasez y la fauna es pobre en comparación a otros territorios y si bien el principal objeto de protección del correo biológico es el Wemul esto no se encuentra en el área en Francia en la agenda número 2 y número 13 analizaron nuevamente la compatibilidad del proyecto con las zonas de amortiguamiento y de transición del correo biológico reiterando la compatibilidad que existe entre un proyecto de energía renovable y una reserva de la biodiversidad y que existen medidas de mitigación compensación y reparación para todos los componentes en la RCA se determinó que no hay afectación significativa por lo que no se desarrolla este punto más allá de las respuestas a las observaciones agrega que en sede recursiva administrativa el CONAF el CONAF informó que no existe fragmentación dentro de las áreas de estrategias cercanas al proyecto ya que este no se emplaza dentro de ninguna de ellas y el impacto sobre el Wemul fue objeto de un plan de conservación de hábitat lo cual es coherente con el objeto de protección del correo biológico respecto a la compatibilidad territorial del proyecto con los instrumentos evaluados estratégicamente en el estudio de impacto ambiental se analizó respecto a la estrategia regional de desarrollo de la región de Bio Bio 2008-2015 también se analizó respecto del borrador del plano regulador comunal de la comuna de Pinto y el plan de desarrollo comunal de Pinto 2008-2012 sosteniendo su compatibilidad en la agenda número 2 se actualizó la información con la estrategia regional de desarrollo de la región de Bio Bio 2015-2030 porque esta fue actualizada durante la evaluación del proyecto concluyendo que sigue siendo compatible en la agenda número 3 se abordó la estrategia ambiental comunal de 2013 de la municipalidad de Pinto indicando su compatibilidad se indicó que estas compatibilidades existen porque el proyecto es uno de energías renovables no convencionales y promueve el turismo a través de sus medidas de compensación como la implementación de un plan de turismo con intereses especiales promoción de turismo local y fondos concursables e implementación de polos turísticos en el sector de Atacal en la agenda número 4 respecto a la compatibilidad con el plan seccional Termas de Chillán indicó que esto se ubica afuera no obstante la municipalidad de Pinto se declaró inconforme con el proyecto a pesar de esto se determinó que el proyecto se alinea con todos estos instrumentos por su calidad de energía ser un proyecto de energía renovable no convencional con diseño de bajo impacto y medidas de compensación para turismo además de que no existen instrumentos de planificación territorial que encuentran incompatibilidad de alguna respecto a la incompatibilidad del proyecto con el plan de manejo de la reserva nacional núcleo sostiene que este plan es inoponible a tercero se ha emplazado fuera del área protegida ya que dicho plan de manejo establece una zona de amortiguación que está fuera de sus límites en todo caso indica que esto no se contrapondría a sus objetivos porque el camino de acceso y canal de adducción irán contiguos al trazado del gasoducto que atraviesa la reserva nacional núcleo la cual se emplaza en la zona de uso especial que consiste en áreas esenciales para obras públicas y actividades que no concuerdan con los objetivos de manejo de la reserva mientras que el resto del proyecto se localiza en la zona de amortiguamiento de este plan de manejo y si bien se reconoce impactos significativos en flora y fauna se establecen medidas de mitigación y compensación compatibles con los objetivos de acceso en cuanto a la misión de los impactos ambientales del proyecto de gasoducto sostiene que las obras del gasoducto son consideradas en la línea de base y se indicó que para efectos de evitar mayores intervenciones se utiliza la servidumbre de un proyecto existente siendo esto fundamental en varias de las medidas que se establecen como en el caso de las medidas de mitigación frente a la alteración del tránsito o la medida de susterramiento a la duridad de deducción además estas obras ya se valoran ambientalmente desde ellas respecto a la falta de motivación de la reserva en relación con las medidas de mitigación conservación y reparación vínculas al barro ambiental de la zona sostiene que la reserva se especifica los plazos de implementación los encargados y los mecanismos adecuados de seguimiento que se asocian a cada impacto ambiental identificado además cumple con el criterio equivalencia y se hacen cargo de los impactos en las obras de carácter permanente respecto a las observaciones relacionadas con el artículo 11 letra E de la dividición 1300 se plantea un argumento de desviación procesal y luego se responde al fondo respecto al primero acerca a la observación número 19 de Ana Perri y Antonio Belmar sostiene que en la reclamación administrativa indicaron que su observación no fue correctamente ponderada porque si se producirán impacto sobre paisaje y turismo sin agregar ningún otro argumento en cambio en la reclamación judicial mantienen que la medida de mitigación no es idónea pero añaden que el titular no respondió sobre el flujo de comunicación y consideró el uso del camino a la reservación anuble por unos 12 turos operadores que están paradas para ser guiones interpretativos que no se podrán hacer en la etapa de construcción y operación por lo que se incurriría en desviación procesal respecto a la observación número 8 Antonio Belmar sostiene que en la reclamación administrativa no hay referencia a esta observación por lo que todas las alegaciones de la reclamación judicial incurren en desviación procesal respecto a la observación número 32 de Antonio Belmar sostiene que la reclamación administrativa solicitó alegaciones genéricas señalando que la reclamación no consideró la integridad del expediente y vulneró los criterios de independencia de competencia y de precisión al no realizarse un análisis comparativo de impactos contra beneficios y no cumplirse el criterio de equivalencia de las compensaciones en cambio la reclamación judicial añade que el impacto sobre turismo se reconoció durante la evaluación ambiental sin que se abriera un nuevo proceso de PAC al ser una modificación sustantiva ni se publicó en el diario oficial la citada modificación sustantiva además de que el proyecto iba a ingresar el CIDA por las letras A, B y D del artículo 10 del reglamento del CIDA añadió también de que las medidas de compensación serían insuficientes porque el impacto no se evaluó adecuadamente y no se registraron a todos los operadores y a turísticos de la zona que no consideran la zona distinta ni el turismo de intereses especiales además de que la información entregada en las distintas adendas altamente confusas indicarse que todas estas alegaciones incurren en desviación procesal respecto a la resolución número 7 de Guillermo Ramírez sostienen que la reclamación administrativa solo hizo alegaciones genéricas indicando que la línea de base es incompleta por cuanto solo se consideran los registrados en CERNATUR y que las medidas son insuficientes porque no se demuestra que el impacto será debidamente compensado la reclamación judicial se añadiría que los mismos los mismos argumentos que en la resolución número 32 que se había relatado antes además de que la línea de base de turismo sería incompleta porque solo consideró los dichos por CERNATUR todas estas alegaciones incurren también en desviación procesal respecto a la resolución número 17 de NAMBOMI indica que en la reclamación administrativa sostiene que la respuesta es parcial pues no menciona las especificaciones técnicas y metodológicas del análisis del valor turístico y paisajístico por lo que se omiten indebidamente medidas de mitigación compensación apropiadas en cambio la reclamación judicial añade los mismos argumentos que la resolución número 32 y 7 previamente indicadas todas estas alegaciones también ocurren en desviación procesal respecto a la resolución número 33 de Antonio Bellman indica que en la reclamación administrativa no señala argumentos concretos sobre la indebida consideración de su observación en la reclamación judicial se añaden los mismos argumentos que las observaciones 32 7 y 17 todas estas alegaciones también ocurren en desviación procesal en cuanto al fondo responde a cada una de las alegaciones y observaciones de la siguiente forma respecto a las observaciones número 7 8 19 22 y 32 a afectación a la actividad turística a los flujos de turistas a la reserva nacional nuble por la intervención del camino de acceso en etapa de construcción y posteriormente el aumento de este flujo por mejoras de dicho camino aquí sostiene que el estudio de impacto ambiental reconoció como impacto la alteración del turismo por desplazamientos vehiculares y obras del proyecto en construcción porque se usará la única ruta de acceso para llegar a la reserva nacional nuble calificando el impacto como temporal y bajo y se comprometieron diversas medidas de mitigación y compensación con sus respectivas medidas seguidas en la adenda número uno se recalificó el impacto de bajo moderado aunque indicando que no existiría una afectación en la conectividad con dicha protegida ya que el aumento en el tránsito asociado al proyecto sería bajo existiendo molestias sonoras y visuales para los que transitan por éste pero sin implicar una reducción en el número de visitantes a la citada área protegida por tanto se presentan distintas medidas de mitigación orientadas a recordar el tránsito normal y fluido de turistas hacia dicho lugar y de arrieros hacia las arenadas en la adenda número 3 frente a las observaciones del IPSAR respectivo se revalúa nuevamente este impacto a la categoría de significativo presentando nuevas medidas de mitigación y compensaciones que consisten en el plan de mitigación para turistas y visitantes de la Reserva Nacional Núble sector Trumao que tiene por objeto mantener el tránsito peatonal caballos y vehicular a la Reserva Nacional Núble con un mínimo de molestias a visitantes y efectos visuales sobre el paisaje y también está el plan de apoyo al turismo local y al turismo de intereses especiales que busca mantener o aumentar el valor turístico de la zona de Atacalco y el camino hacia la Reserva Nacional Núble debido a la potencial alteración de turismo en la zona de emplazamiento durante la construcción del proyecto en la adenda número 4 por solicitud de CONAF se evaluó e identificó el impacto que se ocasionará producto del aumento de visitantes a la Reserva Nacional Núble por las mejoras del camino que era el proyecto que se calificó como bajo comprometiéndose medidas de prevención que busquen evitar aumentos mayores a los proyectados y para el caso de que ocurran se establecen medidas de compensación además hizo precisión y ajuste al plan de mitigación para turistas y visitantes de la Reserva Núble por el Truma asimismo como la diferenciación entre medidas para el impacto al acceso a la Reserva Nacional Núble y para la afectación al paisaje agregando en esta etapa un plan de reducción de obstrucción visual del paisaje durante la construcción y un plan de reducción de obstrucción visual del paisaje durante la operación ambos respecto al componente paisaje en los cuales se establecen las medidas para mitigar la afectación al paisaje en el camino de acceso producto de las obras del proyecto durante la etapa de construcción de operación todas estas medidas incluyeron el RCA por lo que el impacto fue correctamente identificado y calificado como significativo estableciéndose medidas de mitigación adecuadas cumpliendo con lo establecido en la guía de evaluación del impacto ambiental del valor turístico en el CEIA del 2017 respecto a las observaciones número 22, 32 y 7 afectación a los objetivos de la SOI cordillera de Chillán Laguna de Laja en el estudio de impacto ambiental se indicó que esta SOI no se encontraba vigente pero en la agenda número 1 se reconoce su vigencia y se identifica el impacto de emplazamiento de obras del proyecto de zona con valor turístico durante la construcción que se califica bajo y se compromete en medidas de mitigación y compensación destinadas a insertar el proyecto en forma armónica con el desarrollo sustentable de la actividad turística y con el uso sustentable de recursos naturales que complementan al resto de medidas sobre turismo número 1 las que finalmente son sistematizadas en el plan de turismo sustentable en la agenda número 4 en la agenda número 3 se hace un análisis en el marco de la política regional de turismo de la región del Bío Bío indicando que se promoverá la creación de un nuevo pol turístico en la comuna de Pinto orientado al turismo rural y ofrecido por nuevos actores locales entre otras que son sistematizadas como se dijo antes en el plan de turismo sustentable en la agenda número 4 respecto a las cuales la naturaleza se pronunció conforme respecto a la situación 17 afectación a componentes turismo y paisaje por la línea de transmisión indica que en el estudio de impacto ambiental no se identifican impactos al paisaje producto de la línea de transmisión en la agenda número 1 se desarrolla un fotomontaje que constata que la línea de transmisión aumentará la altura de la actual línea de Copelec determinándose que la única unidad de paisaje que será afectada será la ribereña identificamos un impacto denominado reducción del valor paisajístico por presencia de una línea de transmisión eléctrica visible desde puentes del río durante la operación del proyecto este impacto se produciría por la afectación del paisaje debido al cruce de la línea en dos sectores del río el cual es calificado como medio proponiendo como medidas de mitigación la pintura de camuflaje verde en los puentes visibles de los puentes y la pantalla vegetal de los mismos usando árboles nativos que alcanzan una altura significativa además la línea de transmisión que conecta la casa de máquinas con las compuertas de la bocatoma será soterrada la agenda número 2 se mantiene el impacto como moderado por usar mayormente la línea de transmisión existente la agenda número 3 considerada como medida de compensación incluida en el tendido eléctrico una línea de fibra óptica en la agenda número 4 se operan sistematizan y actualizan los impactos y las medidas contemplando para la fase de construcción el plan de reducción de destrucción visual del paisaje durante construcción y para la fase de operación el plan de reducción de destrucción visual del paisaje durante operación también la reducción de destrucción visual del paisaje por presencia de una línea de transmisión eléctrica la medida de compensación habilitación de puntos de observación en el paisaje otra medida que es el enriquecimiento de especies nativas del tipo forestal ronaco y euque y la restauración cobertura vegetacional en zonas intervenidas por las obras del proyecto donde se manejan conjuntamente los impactos sobre flora turismo y paisaje a su interdependencia la RCA indica que se identificaron entonces los impactos se propusieron medidas de investigación restauración y compensación y se establecieron las medidas de seguimiento pertinentes respecto a la resolución número 8 evaluación del empleo indica que se trata de una alegación en realidad sobre impacto del medio humano conforme al artículo 11 de 13 de la ley 19.300 sin perjuicio en la ley ya se informó con impacto positivo la creación de 135 empleos durante la etapa de construcción como promedio y el abastecimiento y alojamiento de estos empleados a través de servicios de la zona en la ley en la ley en la ley en la ley y que se requerirá servicios de alojamiento de transporte alimentación y arriendo de equipos y marinarios por los dos años de la etapa de construcción en la ley de la ley número 13 se compromete medidas adicionales para materializar la realización de los empleos y servicios locales y por lo tanto esto sí habría sido considerado durante la oración ambiental respecto a la alegación de los flujos de comunicación y la no consideración de las paradas que realizan tus operadores indica que como sostuvo previamente la afectación por la ocupación del camino de acceso a la reserva nacional y el núcle fue adecuadamente evaluado identificándose desde un comienzo este impacto que se revaluó como significativo estableciéndose las correspondientes medidas de mitigación para no afectar el tránsito así como las medidas de mitigación y compensación en el componente paisaje para que la actividad turística no se vea alterada por la presencia de los otros del proyecto además la reclamante no entrega mayores detalles sobre la supuesta afectación que acusan pues no especifica los puntos de acceso ni los turos operadores que hayan uso de los mismos y que tratando de ser un aspecto relacionado con paisaje se estableció una medida de compensación consistente en la creación de tres puntos de observación a lo largo del trazado del proyecto los que serán elegidos y diseñados por un paisajista debiendo contar con infraestructura de madera y esto también se perjuicio de que entre los años 2015 y 2017 CONAF informó que no hubo ingresos de los operadores a la receta respecto a la omisión del deber de abrir una nueva paca de modificación sustantiva y la publicación de estos en el diario oficial sostiene que estos deberes fueron introducidos por las modificaciones del artículo 28 de ley 19.300 no obstante teniendo en cuenta que el reglamento de CIDA de 2012 establece que los proyectos cuya evaluación está en trámite a su entrada en vigencia continuarán tramitándose según el reglamento del CIDA derogado que no contiene reglas sobre la materia y que el proyecto ingresó al CIDA bajo la vigencia de este del que está hoy en día derogado solo queda aplicar directamente el citado artículo 28 en la ley de ley 19.300 sin embargo el proyecto no sufrió modificaciones sustantivas pues mantuvo su diseño y ahora prácticamente incolumos delante de todo el proceso por tanto no se crearon nuevos impactos del artículo 11 de la ley de ley 19.300 esto es distinto a reconocer que los impactos sobre turismo y paisaje que se generaban desde un comienzo hayan sido reconocidos posteriormente en todo caso se trataría de un vicio formal que no es esencial ni genera perjuicio a los observantes porque sus observaciones sí se consideraron durante la elaboración y se establecieron medidas de mitigación en compensación adicionales y adecuadas las que pudieron ser reclamadas por tanto invalidar el procedimiento atentaría contra los procedimientos los principios de eficacia y eficiencia de los actos administrativos todavía que implicaría retortar el procedimiento para abrir un nuevo ataque en que los observantes plantarían las mismas alegaciones de ajuste en cuanto que el proyecto vio ingresar al CEIA por los literales A y D del artículo 10 del filamento del CEIA aquí sostiene que como se indicó previamente estos impactos fueron debidamente identificados estableciéndose adecuadas medidas respecto a cada uno de ellos respecto de la información confusa de la adenda número 4 y el apelativo potenciales en algunos impactos sostiene que la resolución reclamada indica que la información en la adenda número 4 es confusa efectivamente confusa en el compromiso voluntario con medidas ambientales y que no se actualizó debidamente la ponderación del impacto sobre la potencial alteración del turismo debido a desplazamientos vehiculares y horas del proyecto pese a que se reconocía su significancia y se presentaban medidas respecto sostiene que el comité de ministro concluye que se trata de vicios formales y crearse en todo caso identificar adecuadamente los impactos de sus medidas de mitigación compensación y restauración los que son consideradas como idóneas por lo que tales errores no tuvieron un efecto práctico en la evaluación ambiental sobre la situación de la línea de base de turismo que es incompleta por recoger únicamente información de San Natura que indica que la información que se obtuvo de San Natura corresponde a los registros oficiales y las actividades formales y actividades formales reconociéndose en el Bahía de Tacalc la actividad turística tiene un contexto de baja formalización que es lo que se busca mejorar con el plan de turismo sustentable además es en base de información de Guanaste y no de San Natura que se contata que entre 2015 y 2017 no ingresaron tus operadores a la Reserva Nacional Núbla además que se levantó información sobre el turismo con la municipalidad de Pinto con trabajo de campo y con fuentes primarias además el titular reconoció que existen actores informales que serán debidamente incorporados a través del plan de turismo sustentable por otra parte respecto a la omisión de las observaciones de Magdalena reconoce que no se incorporaron estas sin perjuicio de que los temas planteados en ellas son recogidos en otras observaciones que fueron debidamente consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental y en la resolución reclamada por tanto se reconoce que existe un vicio formal en la evaluación ambiental que no afecta el fondo del asunto porque sus preocupaciones sí fueron debidamente abordadas respecto al impacto sobre la salud que sería una de las observaciones hechas por la señorita la señora Macarena Esperri sobre el impacto a la salud de la población por emisiones sobre las entornaduras dice que si bien no fue tratada en la resolución reclamada ni fue abordada en la RCA la materia objeto de la misma sí fue evaluada adecuadamente identificándose un impacto al respecto y estableciéndose adecuadas medidas de mitigación por tanto es un vicio formal que no es esencial y no genera perfición interesada sobre la infracción del artículo 14 convenio de diversidad biológica indica que realmente se trata de una alegación sobre infracciones de la ley de dicción en 137 y realmente se guía durante la evolución ambiental toda vez que acusan que no se habrían evaluado adecuadamente los impactos sobre flora y fauna y por lo mismo sus medidas de mitigación compensación y reparación no serían adecuadas al respecto estas alegaciones ya fueron tratadas en el informe por último sostiene que la resolución reclamada está debidamente motivada porque las observaciones fueron debidamente consideradas y los impactos del artículo 11 de la ley de 1300 fueron correctamente identificados y evaluados estableciéndose adecuadas medidas de mitigación compensación y reparación además se ha reconocido que existen vicios formales que no son esenciales ni causan perjuicio a los observantes añade que los principios preventivos y precautorios son debidamente aplicados pues se analizó de forma previa todo y cada uno de los impactos que el proyecto puede generar estableciéndose medidas idóneas para que sean debidamente mitigados compensados y reparados respecto al principio de confianza legítima que esto ha sido reconocido por la doctrina en favor de los administrados y no de la administración y que respecto al principio de la resolución de legalidad de los actos de la administración evidentemente no es inconstitucional ni la impugnación del acto administrativo hace que sobre la administración recaiga la carga de la prueba de su legalidad cuando las legaciones del tercero coayuvante de la reclamada son coincidentes con las plantadas por esta última en ese sentido sostiene que la receta causa la presunción de legalidad que el proceso de evaluación ambiental del proyecto no fue completo perdón que fue completo que todos los AEC emitieron pronunciamientos de conformidad se dictó un informe consolidado de evaluación favorable y se calificó favorablemente el proyecto por unanimidad que los reglamantes tienen la carga de la prueba en este proceso respecto de cualquier alegación que no conste en el expediente que no acompañaron a su presentación ningún antecedente técnico para fundar sus alegaciones que la impugnación reconoce como límite la confianza legítima y la buena fe y que se incurre en desviación procesal lo que conlleva a la falta de la intimación activa y a la indefensión de la administración la falta de la intimación activa de los reclamantes y a la indefensión de la administración por lo tanto solicitan también el rechazo de la regulación eso por señor presidente muchas gracias damos por concluida la relación dos cuestiones de manera previa a comenzar los alegatos bueno dada la extensión de la relación y la modalidad que está perfectando esta vista de la causa vamos a escuchar ahora el alegato de la parte reclamante y posteriormente vamos a hacer un receso de 10 minutos les voy a pedir que se mantengan conectados simplemente con sus cámaras y micrófonos apagados para volver con posterioridad de la segunda parte con los alegatos de la parte reclamada y del tercero coambulante en segundo lugar bueno ustedes han escuchado un extenso y completo una completa relación en la cual se han expuesto de manera detallada los puntos de vista que ya están contenidos en el expediente por lo tanto sin perficio del derecho que el tribunal reconoce y respeta de manera absoluta de los abogados de desarrollar su alegato conforme lo estimen pertinente cuestiones que nosotros no podemos limitar simplemente les sugerimos que se hagan cargo de las argumentaciones específicas que se plantean en los respectivos escritos con la idea evidentemente de no repetir aquello que ya está en el expediente y que ha sido además latamente descrito por el señor Relato hechas esas prevenciones conforme lo anunciado por la parte reclamante abogado don Fernando Cortés su 30 minutos puede comenzar su alegato muchas gracias señor presidente con la bien de su señor elistre lo diga en esta causa el abogado Fernando Cortés Mancilla en representación de los reclamantes solicitando desde ya que se acojan nuestras reclamaciones para que en definitiva se rebuque la calificación ambiental favorable el proyecto pequeña central hidroeléctrica de Pasada Alcones o lo que su señoría ilustre determine conforme a derecho para esto su señoría para dar pie a mi alegato haré una breve estructura en relación a lo que expondré para lo cual realizar una breve contextualización de por qué me encuentro acá quiénes son los reclamantes y cuál es la teoría del caso en relación a la que nosotros planteamos por otro lado qué es lo que entendemos por falta de consideración y esto es el objeto finalmente de la litis por qué existe una falta de consideración en relación a las respuestas a las observaciones ciudadanas planteadas cuáles fueron los componentes cuyas respuestas no fueran debidamente consideradas haciendo naturalmente hincapié en algunos que a nuestro punto de vista parecen más relevantes y finalmente haré una relación en cuanto a cómo esta respuesta afecta la falta de motivación de la sentencia de la resolución que se recurre y finalmente también nombraré ciertos fallos que tienen relación y que tendría que tener el tribunal a la vista en el momento de tomar la decisión así es señoría para hacer una breve contextualización voy a mencionar que yo me encuentro acá frente a ustedes en representación de distintos vecinos residentes de la región del Nubles vecinos quienes habitan el sector de alta montaña de la misma región y quienes alupados ya hace más de siete años se encuentran trabajando incansablemente en la defensa de distintas áreas protegidas de la riqueza de la flor y fauna de este lugar y también de los distintos ecosistemas existentes de los mismos individuos dentro de los cuales incluso algunos viven del mismo turismo dada la riqueza reconocida a nivel mundial en dicho lugar estos vecinos su señoría son reclamantes agrupados a través de una asociación de hecho denominada de Guillín Libre que busca la protección naturalmente del mismo de Guillín y en este mismo camino su señoría ellos no se encuentran solos se encuentran también acompañados a través de otras organizaciones de socioambiental otras organizaciones socioambientales dentro de las cuales podemos destacar por ejemplo la que se encuentra el kilómetro del río abajo que busca dar frente al proyecto Embalse de Zapallar que está hoy día en evaluación se encuentra también acompañado de asociaciones como la agrupación socioambiental por la defensa del río Ñuble y también a través de distintas organizaciones y personas voluntarias dentro de las cuales se encuentran hombres, mujeres, científicos y científicas que nos han acompañado de manera generosa y voluntaria a fin de poder exponer estas alegaciones así su señoría en particular esta agrupación lo que busca es que las observaciones interpuestas por ellas mismas de conformidad a la ley tengan una respuesta adecuada y así también debidamente considerada toda vez que este proyecto por el cual acá nos reunimos se encuentra en el corazón del corredor biológico Nevado de Chían y declarado como tal por la misma UNESCO y también se encuentra a tan solo 800 metros de la Reserva Nacional Ñuble así su señoría también al encontrarme no solamente en representación de estas personas sino muchas personas también que se encuentran mirando este alegato y que buscan finalmente la protección de consecuencias comunes y un objetivo común que ellos tienen y que independiente de los territorios en los que se encuentran se encuentran también atentos a lo que vamos a exponer en este sentido así en cuanto a la teoría del caso su señoría finalmente esto se refiere a la no debida consideración y para esto existe un instructivo el instructivo del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental número 130-528 del 1 de abril del año 2013 y como esto finalmente su respuesta afecta la motivación de la resolución que se recurre a fin de que podamos obtener una decisión favorable en lo que ha caecido y tanto en la tramitación administrativa como en cuanto a lo que nace de esta ley así su señoría vamos a pasar primero a hablar qué habla de este instructivo y así es necesario primeramente dar luces qué es lo que dice el mismo y en ese sentido el objeto del mismo nos dice que es aclarar en qué consiste el deber de evaluar técnicamente dar una respuesta fundada y considerar cuáles son las observaciones ciudadanas dentro del proceso de evaluación y en qué ordeno recae y en qué deben cumplirse técnicamente dichos y cuáles también son los requisitos o el estándar legal que debe cumplir una respuesta en la observación ciudadana en ese sentido este instructivo en la página 3 y 4 nos enumera distintos criterios dentro de los cuales encontramos más o menos 7 y para estos efectos habrá relevancia solamente en 3 que nos parecen de suma relevancia en ese sentido para lo cual enumeraré los criterios de completivo y precisión y qué es lo que quiere decir este criterio este criterio nos dice que se debe identificar todos los temas planteados en la observación y abordarlos de conformidad a los antecedentes de la evaluación también el criterio de claridad que se refiere que si la respuesta que la respuesta debe ser clara tanto desde un punto de vista de la redacción como el lenguaje de manera que pueda ser entendido por una persona legal y también uno que parece de suma relevancia es de autosuficiencia que quiere decir esto que se debe dar una respuesta completa evitando hacer alegaciones y referencias genéricas así su señoría teniendo en consideración más o menos dentro del derecho que se debería aplicar vamos a pasar a nuestro criterio cuáles son finalmente las cuestiones más relevantes comenzando primero con el componente de áreas protegidas así como mencioné anteriormente al encontrarse este proyecto o buscar que se posicione este proyecto en el corazón de la reserva de la biosfera corredor biológico de Chillán Laguna y Laja dentro de esta misma esta no solo comprende esta área reconocida por la UNESCO sino distintas áreas protegidas dentro de las cuales naturalmente destacamos el área de protección precordillerana el santuario de la naturaleza huemules de Niño y Milinto y también la reserva forestal nuble la cual también forma parte del sistema nacional de las protegidas así su señoría en ese lugar nos encontramos a un tipo de bosque del tipo caducifolio y bosque andino patagónico caracterizado principalmente por la presencia de lenga y en cuanto a la forma nos encontramos que hay especies mamíferos diversos dentro de los cuales podemos destacar la viscacha el tunduco el ratón cordillerano y el huemul así su señoría de acuerdo a lo señalado en la página 77 del mismo plan de manejo del año 1997 existen ciertas áreas denominadas críticas en esta misma reserva dentro de los cuales destacan el hábitat del huemul y el holoducto trasandino que bifurca esta reserva como lo pasaré a mostrar posteriormente a través de ciertas imágenes y en ese sentido el doctor Pubilitis que un profesor de gran renombre estadounidense ha investigado hace más de 40 años en lo relativo al huemul nos ha dicho que de conformidad a este mismo plan de manejo existirían esto en el año 1997 su señoría un año con posterioridad a la aprobación del gasoducto que existirían entre 51 y 66 especies todo distribuido en pequeños grupos y que existen en 13 sectores y dentro de esos sectores se encontrarían en la reserva y otros también en esta zona de amortiguamiento dentro de los cuales se encuentra este proyecto su señoría por otro lado este déficit en relación a la abundancia de esta especie en gran parte porque se produjo su señoría por la construcción de este oleoducto cuya reserva fue aprobada el año 1996 mediante la panama respectiva y que produjo intervenciones significativas tanto relativas a la afectación de las especies antes mencionadas como también la afectación a diferentes micro cuencas de la reserva esto me lo digo yo a su señoría y esto lo dice el mismo plan de manejo ahora como dijimos anteriormente esta reserva es un área protegida de conforme al mismo instructivo del año 2013 que así lo establece que lo denomina como un área de protección oficial y por lo tanto debería ingresar y así debería haber sido a través del artículo 10 letra P de la misma y en ese sentido ¿qué es lo que dijo el titular? dijo que reconocía que el proyecto se encontraba dentro o próximo pero que no le afectaba directamente porque no encontraba ninguna obra dentro de ella eso lo dijo también alrededor y es necesario establecer un énfasis en cuanto a eso ya que no obstante posteriormente a través de una adenda se entregan una serie de medidas en torno a otros componentes ambientales más no en relación al componente de las protegidas y lo que refiere su señoría a la zona de amortiguamiento cuyo objetivo en particular es mitigar los impactos sobre recursos naturales de la reserva evitando hacer atenuaciones a acciones indeseables o incompatibles con la conservación del mismo para lo cual los objetivos específicos nos encontramos con asegurar principalmente la estabilidad del huemul incorporando y evitando degradar su mismo hábitat finalmente el plan de manejo de su señoría nos dice y bueno esto está para establecer una relación en cuanto a la observación número 14 que es la que posiciona la compatibilidad entre estos instrumentos de planificación toda vez que no existe un pronunciamiento relativo al tema específico de la compatibilidad porque no es sustentado así es más grave toda vez que esto no cumple con los objetivos de conservación de la misma ahora bien su señoría dentro de la misma reserva también cabe destacar que nos encontramos acá con un área de protección precordillerana determinada como tal por el decreto supremo 295 del año 1974 que nos dice finalmente que nos dice que existe un área de protección específica para el hábitat dado la afectación que ya existe en ese momento estamos hablando del año 1974 su señoría y que es lo que dice el titular respecto a eso esto establece por ejemplo una prohibición en torno a la corta establecía en dicho lugar y que es lo que dice el titular nos dice que de acuerdo al mismo considerando terceros un documento dos páginas su señoría también acompañado es que en particular y acá me permito leer con su venia es que dice cuestión que produce una contradicción toda vez que el considerando anterior señala que es necesario proteger urgentemente los recursos de flora y fauna del sector preservando a la vez la belleza del paisaje y evitando destruir aquellos suelos prioritariamente y ante eso que es lo que señala el titular que esto constituye un potencial hidroeléctrico para Endesa se toma del considerando tercero establecido para una empresa estatal de ese entonces año 1974 a fin de evitar hacerse cargo del objetivo de conservación del mismo y también en relación a la misma compatibilidad porque aquí estamos hablando de áreas protegidas independiente de lo que puedan sostener los abogados y en ese sentido su señoría podemos decir que esto afecta naturalmente la compatibilidad dado que no es dable entender que dicha argumentación y que el espíritu de esa norma propiamente tal establezca un incentivo que no sea estatal por lo tanto esto no tiene ninguna relación con la empresa privada esto era un incentivo estatal que naturalmente en el considerando segundo que es el considerando anterior establece cuál es el objetivo que es el objetivo de conservación en torno a qué en torno al huemul que como pasaremos a exponer ahora en cuando el componente fauna es de suma relevancia su señoría existe una gran cantidad de literatura acompañada en este expediente que nos dice finalmente cómo se debe abordar este levantamiento de línea de base y la influencia en torno a este componente así en cuanto el componente fauna su señoría en particular en cuanto a la observación 22 entregada por don Antonio Belmar Sorensen su tenor indica que no se consideran en la línea de base varias especies de flora fauna nativa protegidas como la garzacuca el gato colocolo pato correntino y que se verán afectados por las tornaduras la construcción de campamentos tráfico constante instalación de plantas de concreto y el titular deberá hacerse cargo de la completa descripción de ellos y en el capítulo correspondiente evaluar sus impactos su señoría tal como expuso el relator posteriormente o sea posterior al periodo de participación ciudadana se entregó la adenda donde se reconoció el impacto y recién en la adenda número 3 se entregó la medida correspondiente que pasaremos a exponer y mostrar en ese sentido si revisamos la línea de base para efectos del levantamiento esta información se realizaron campañas de terreno durante la fecha de septiembre y noviembre del año 2012 para luego ampliar su información mediante la adenda número 1 a través de otras dos campañas durante febrero y abril del año 2014 todo aquello que esto ha significado que no existe una correlación con los muestreos realizados toda vez que existe casi dos años de diferencia sin que la diversidad sea correlacionada a través de un criterio podríamos decir a posteriores sumado a ello la evaluación de campañas durante el otoño y el invierno que se hagan cargo también de los organismos móviles tampoco el titular realiza un análisis de ecosistemas de los bióticos y tampoco determina cuáles son las especies similares o no que alberga entonces su minería en concreto no se puede determinar cuáles son los criterios mínimos como abundancia o riqueza toda vez que en este sentido se utiliza algo denominado el índice Ayacar en un principio ¿dónde? ¿qué es lo que nos dice este índice Ayacar? el índice Ayacar nos dice que se puede determinar cuál es la riqueza vale decir cuáles son los individuos de una especie determinada más no su abundancia cuestión que de acuerdo al mismo objeto de conservación de los instrumentos ya establecidos y también en cuanto al huemul que es lo que nos convoca acá en particular respecto a este punto no es suficiente y no parece ser suficiente y en particular lo que nos dice la observación número 12 y 22 que plantea en específico la deficiencia en relación al huemul no determinando en este caso y no teniendo en consideración que este tipo de huemul su señoría es un tipo de huemul específico que se encuentra en la precordillera muy distinto al huemul que se encuentra en la Patagonia ya que este nace el estrecho de Cachapual y se produce un quiebre entre la reproducción e incluso la variabilidad genética entre estos mismos tipos de especies que tienen diversas características que tienen que ser determinadas y abordadas como tal en ese sentido su señoría también tenemos que mencionar que si nos encontramos en torno a su población que tiene características específicas y cuyas características genéticas son únicas en torno a los grupos existentes en la Patagonia nos debemos encontrar que pueden producirse consecuencias irreversibles en torno a la diversidad genética de una especie que se encuentra solamente en dicha área para finalmente poder hablar en torno a esto que la medida entregada por parte del titular tal como fue señalado por el mismo relator es algo denominado el plan de conservación del hábitat del huemul nosotros desde ya queremos hacer presente naturalmente que el levantamiento de la información no es el adecuado y esto no lo digo yo es un sustento científico es un sustento que han determinado biólogos sociólogos y más aún aquella persona que citamos que en este caso Poviliti es autor de gran renombre y en ese sentido naturalmente este mismo plan que se señala que sería de 300 a 600 hectáreas no cumple con el criterio de equivalencia su señoría toda vez que desde ya el levantamiento de información al momento poder determinar esa medida no es concordante con lo que se podría establecer en la misma así es insuficiente por no conocer las características mínimas de los individuos cuál es el objeto de protección cuál es la identificación de los hábitats dependiendo de las estaciones cuál es la insuficiencia de abastecimiento de la agua para su protección y a mayor abundamiento su señoría la disminución de su hábitat por megaproyectos de infraestructura sea a través de goceaductos o de centrales hidroeléctricas son amenazas directas planteadas que incluso ha sido señalado a través del libro rojo mamíferos amenazados del año de 1998 a través de distintos autores así su señoría en ese sentido habiendo expuesto esto estos puntos relevantes me gustaría poder hablar de cómo hasta afecta la motivación de la resolución que se recurre y naturalmente a la misma RCA y así las cosas de acuerdo a lo señalado precedentemente resalta la falta de motivación del presente acto administrativo tanto de la resolución de calificación ambiental pertinente como de la resolución que se recurre y por qué su señoría porque la motivación se refiere a que esta debe ser expresa suficiente y racional a fin de que pueda permitirse la comprensión del acto y también su control a posteriori a través del tribunal respectivo que es el lugar donde nos encontramos no lo digo yo lo dicen profesores como Parejo Fernandez Smith Asman entre otros y así el acto administrativo siempre será motivado cuando exprese el porqué del mismo cuestión que debe ser suficiente para poder comprender la razón del acto y eso no se detiene netamente en los motivos de su señoría sino a que la actuación de hecho con que se refiere la administración vale decir este mismo acto no es motivado aun cuando haya dictado las razones pero estas hayan sido falsas y lógicas o erróneas cuestión que conforme a la misma potestad administrativa discrecional en el caso en comento debió haber acontecido en consecuencia que la decisión de la administración al momento de tomar esta decisión de aprobar el presente proyecto hoy se ha sido diversa en otra línea ya que los distintos presupuestos fácticos en que se ha basado la decisión de la administración es erróneo ya que no subsumieron a la hipótesis de la norma vale decir el hecho el hecho fáctico no tiene la relevancia necesaria para poder aplicar la hipótesis de la norma por lo tanto carece de la motivación suficiente así es su señoría con su misma venia me permitiré resaltar una frase que nos dice el profesor José María Rodríguez Santiago que nos dice que el sometimiento a la administración a la ley y al derecho ha de significar cuando la norma vincula una consecuencia jurídica a la realización de un supuesto hecho y que dicha consecuencia jurídica solo va a ser aplicada si racionalmente puede ser aceptada que son verdaderos los hechos de la realidad acá hablamos de hechos netos no elaborar los hechos conforme a las reglas que garantizan racionalidad y rigurosificación puede ir en contra del sometimiento de la administración al derecho a las mismas que la elige si la falta de esfuerzo en la tarea de la misma interpretar normas así es su señoría la revisión jurisdiccional que acá corresponde se hace necesaria para poder determinar si estos mismos hechos netos se pueden o no subsumir a los elementos arreglados del acto sosteniendo el presupuesto de hecho tipificado y si se cumple o no en la realidad la potestad legalmente así configurada en este presupuesto no ha podido ser utilizada en este caso de la manera más concreta realizada así es su señoría a mayor abundamiento teniendo en consideración doctrina científica doctrina también legal y jurídica que amparan lo que yo estoy mencionando también nos encontramos ante jurisprudencia de este mismo tribunal y también del segundo tribunal ambiental de santiago donde queremos destacar los fallos que nos encontramos en las causas R30 del año 2016 R6 del año 2014 y también el fallo R86 del año 2015 del segundo tribunal ambiental ¿qué nos dicen estos primeros del tercer tribunal ambiental su señoría? nos hablan en este caso del caso de José Cayún nos habla de que en un caso en cuestión existió un informe antropológico y una ampliación posterior pero que no pudo ser inconcordante y no pudo dar la motivación suficiente del acto ya que los mismos hechos existió un error en la metodología cuestión que es lo que nosotros acá alegamos teniendo a mayor abundamiento su señoría el bien jurídico protegido por el cual hablamos el bien jurídico protegido por el cual se estableció esta reserva el bien jurídico protegido por el cual nos encontramos y finalmente el bien jurídico protegido respecto al cual se hacen estas alegaciones el levantamiento de esta información su señoría fue erróneo eso es lo que ocurrió en el caso de práctica entonces si aplicamos este criterio normativo que nos dice y me permite acá leer su señoría en la última parte del inciso específicamente considerando el 35º nos dice en consecuencia con los antecedentes metodológicos que constan sobre el diseño muestral este tribunal concuerda con el alegato señor Cayún de que no se habría especificado el criterio muestral del estudio ni la técnica utilizada en el estudio antropológico original y su correspondiente ampliación por lo tanto acá nos encontramos donde el presupuesto fáctico no tuvo la relevancia necesaria ni la interés ni la garantía necesaria para poder aplicar el supuesto jurídico a fin de que la motivación del acto sea fatal a mayor abundamiento señoría me permitiré también leer qué es lo que señala en este caso el caso de Punta Piqueros que en su considerando vigésimo tercero señala que y esto en relación para unir toda la teoría del caso aquí nos referimos con la debida consideración y nos señala que la debida consideración de las observaciones ciudadanas obviamente no implica concluir en una posición favorable a los observados pero sí obliga a la autoridad a motivar adecuadamente su respuesta no siendo suficiente una mera transcripción de las opiniones del titular de los organismos sectoriales sino que deberá contener una revisión acuiciosa de todos los elementos tenidos en cuenta la evaluación vinculados a la preocupación ambiental objeto de esta observación en ese caso la evaluación por lo tanto resulta incompleta y debida naturalmente en el cogimiento de la reclamación interpuesta en dicho caso finalmente su señoría a fin de poder mostrar de qué estamos hablando me permitiré mostrar breves imágenes para poder dar cuenta y hacer presente qué es lo que hablamos acá cuando hablamos del componente fauna sin perjuicio que los demás está acompañado en el expediente administrativo me permito acá compartir pantalla esto está sí señor relator está autorizado ¿no? déjeme verificar señor abogado sí, sí está autorizado en situación de medio de diversión muchas gracias no sé si se puede ver su señoría que a mí me parece la pantalla perfectamente perfectamente bueno su señoría acá voy a mostrar tres imágenes que dan cuenta de manera científica de lo que yo estoy argumentando señalos los autores y acá nos encontramos su señoría con un tipo de subpoblación específica donde acá cuando aparece remarco en rojo nos encontramos en el río de Guillín donde naturalmente por las características geográficas de dicho lugar y del mismo componente ambiental en particular del huemul encontramos que son diferentes subpoblaciones que no se relacionan netamente entre las mismas y que por lo tanto establecen a largo plazo como bien sabemos una categorización genética diversa y por lo tanto una subpoblación que merece también una protección específica así la distribución de estos mismos sitios como los vemos y lo dice el mismo Poblites nos establece que existe acá un sitio específico que su conservación naturalmente ayuda a establecer esto acá lo podemos ver y es por esto señoría que se han establecido estos planes todos estos planes de lo que estamos hablando estas distintas áreas de conservación que se encuentran insisto a 800 metros dentro de la zona de amortiguamiento tienen por objeto proteger esto el bien jurídico protegido huemul y las distintas especies sin perjuicio de lo que haya dicho el titular en relación que existe en medie y que es una especie para agua porque eso no es así su señoría es una especie específica con características específicas que debe haber sido levantada de manera adecuada más no con dos campañas que tienen casi dos años de diferencia y que fueron realizadas con las deficiencias que ya mencionamos su señoría me permitiré finalmente mostrar de qué estamos hablando cuando hablamos de la medida de compensación que fue entregada en la adenda número 3 acá podemos ver lo que está hablando a mayor ilustración su señoría todo esto es el correo biológico este es la Reserva Nacional Ñuble este es el Santuario de Gómez de Ñibilinto y acá se encuentra el proyecto toda esta es el área y acá su señoría esto es lo que se viene a ofrecer como medida de compensación la medida ¿qué es lo que nos dice? no hay ningún mapa nos dice que son de 300 a 600 hectáreas en la parte verde oscura vemos 300 hectáreas en la parte verde clara vemos 600 y sin tomar incluso en consideración las características topográficas que naturalmente vendrían a determinar una cuestión diferente y probablemente una superficie más ínfima esta es la envergadura su señoría de lo propuesto lo dejo ver porque naturalmente el Estado ¿qué es lo que ha hecho? ha establecido lugares específicos para conservación dentro del cual incluso ha sido determinado por la misma UNESCO es así su señoría sacaré la pantalla correspondiente es así su señoría como en razón al expuesto precedentemente esta parte pero abogado esperemos un segundo tiene que dejar de compartir pantalla y encender su cámara porque lo que hizo fue ahora encende su cámara porque lo podemos ver ahí está tiene que encender su cámara eso ahí sí perfecto muchas gracias señor presidente bueno culminando con mi alegato ya habiendo sintetizado estos puntos señalando finalmente que estas deficiencias técnicas más allá de lo que establece la misma reclamación es necesario señalar que esto no es algo que lo que lo determinamos los abogados que nos encontramos acá presentes por algo que nos encontramos acá ante un ministro científico y por algo también ha existido la institucionalidad ambiental en ese sentido y también por algo se ha dado cumplimiento a los distintos principios en especial el principio preventivo y el acuerdo 10 de la cumbre de la tierra es que es necesario tener en consideración cómo se debe hacer el criterio muestra a su señoría y cómo esto incide naturalmente en la motivación de la sentencia de recorrida y también en específico cómo se ven afectados estos distintos componentes y no lo digo yo lo ha dicho la jurisprudencia lo ha dicho este mismo tribunal lo ha dicho el segundo tribunal ambiental y cómo esta especie es protegida y cómo estos distintos componentes de esta misma área pueden ser afectados y bueno su señoría en mérito de lo expuesto por lo tanto solicito a su señoría ilustre acoger la presente reclamación ordenando por tanto que se deje sin efecto la resolución impugnada que se retrotraiga el procedimiento de evaluación en la etapa que en derecho corresponda que se instruya el titular del proyecto o al organismo público ambiental competente para que se realice un adecuado levantamiento de la línea base en torno a los componentes ya adecuados o bien de acuerdo a las demás actuaciones que conforma derecho y su señoría ilustre pueda determinar eso por cuanto puedo alegar su señoría muchas gracias vamos entonces a dar por concluido el alegato de la parte reclamante conforme a lo que fuera señalado antes de iniciar los alegatos vamos entonces a realizar un receso de 10 minutos le voy a pedir a los señores abogados y a la abogada presente que mantengan sus mantengan las conexiones solamente desactiven sus cámaras y micrófonos son las 11 con 9 minutos a las 11 con 19 minutos nos reintegramos muchas gracias ah ya volvemos perfecto bueno estando todos los presentes vamos a renovar esta vista de la causa vamos a escuchar a continuación el alegato de la parte reclamada servicio de educación ambiental conforme renunciado por la abogada Jordana Mesen Rojas 30 minutos puede comenzar muchas gracias señor presidente comparezco en representación del comité de ministros solicitando desde ya el rechazo de la reclamación de autos de conformidad a los fundamentos que pasaré a exponer a continuación en primer lugar su señoría ilustre me gustaría referirme a lo que menciona la parte reclamante no es en el escrito redactado por el mismo abogado que alegó esta causa pero lo indica la parte reclamante redactada en el escrito por otra abogada que esta evaluación ambiental es penca literalmente así lo menciona la evaluación ambiental respecto al huemul en la página 191 es penca bueno la verdad es que no solo la palabra usada la verdad no me parece muy apropiada pero no solo eso sino que la evaluación ambiental en ningún caso señoría ilustre ha sido penca la evaluación ambiental ha sido extremadamente rigurosa se ha aplicado el principio preventivo de forma extremadamente rigurosa existen cuatro adendas mucha información complementaria que fue solicitada por la autoridad ambiental existen anexos la línea de base fue complementada respecto de flora y fauna respecto del huemul el impacto que se establece o que se reconoce como significativo es el potencial la potencial afectación de su hábitat para el caso de que el huemul concurra o se desplace por la zona de emplazamiento de este proyecto lo cual no ha ocurrido en años entonces esta evaluación ambiental fue extremadamente rigurosa se identificó ese impacto como significativo no obstante que es un potencial impacto y se establecieron medidas de mitigación y compensación de forma extremadamente extensa yo no me voy a poder referir con detalle a todos estos temas dado el tiempo en el cual voy a alegar y además porque la relación tal como lo dijo el señor presidente fue bastante completa me voy a centrar en algunos temas complementarios y en algunos énfasis de nuestro informe y en algunos como ya mencioné algunos temas complementarios y considerando también lo que se habló en el alegato anterior ahora bueno ¿por qué entonces esta evaluación ambiental no es penca? digamos es bastante claro todo lo contrario se trata de una pequeña central hidroeléctrica y respecto de la cual se establecieron medidas bastante rigurosas incluso para los impactos que no son significativos a ese punto bueno en primer lugar respecto del caudal del río de Guillín se habla de que existe una afectación en relación al río de Guillín en relación a la cantidad y calidad del recurso hídrico respecto de la cantidad del recurso hídrico el titular se comprometió tal como se mencionó en la relación voy a hacer referencia a algunas cuestiones complementarias simplemente de algunas cuestiones complementarias a nuestro informe respecto de la cantidad y calidad del recurso hídrico no existe un efecto adverso significativo en cuanto a la cantidad se compromete el titular a dejar pasar un caudal ecológico que va de 0,8 metros cúbicos por segundo en ciertos meses hasta 3 metros cúbicos por segundo si el caudal es menor a estos valores entonces la central no va a poder operar ahora para garantizar que efectivamente se va a cumplir con este caudal ecológico se establece un sistema de pozas previo a la bocatoma entonces cuando esta poza no se alcanza a llenar esto implica que el caudal se encuentra bajo las condiciones comprometidas por el titular y por lo tanto no va a poder ingresar a la tubería de aducción no se va a captar por la bocatoma el caudal cuando sobrepasa esto entonces el exceso se va al vertedero y este va a entregar la agua nuevamente al río de Iguín con posterioridad al lugar de la bocatoma ahora respecto a este caudal ecológico se determinó en base al ecosistema que existe se determinó que este caudal era el necesario se determinó que este caudal era el necesario para que el hábitat de los peces que se encuentran en el estado de conservación en el río de Iguín se mantuviera disculpe eso señoría ilustre el computador estaba cargado y algo no sé por qué se descargó antes de tiempo se supone que me dura seis horas voy a entufarlo creo que el tiempo me está a perder el computador nunca dura menos de seis horas bueno entonces como indicaba en el caudal ecológico se determinó cuál era el hábitat que podía subsistir considerando cierto caudal entonces los macroinvertebrados que son las especies de las cuales se alimentan los peces en estado de conservación en el río de Iguín se necesitan un caudal de 0,278 metros cúbicos por segundo para subsistir en este caso el caudal ecológico va de 0,8 a 3 metros cúbicos por segundo también se consideró cuáles son las situaciones la condición física que requieren estas especies para realizar los nados etcétera y sobre la base de todas estas condiciones y todo el ecosistema en general y diferentes factores que están detallados en la evaluación ambiental es que se determinó que este era el caudal ecológico necesario para la subsistencia de las especies en cuanto a la calidad de las aguas también se establecen una serie de medidas respecto de esto el señor relator se pronunció o se refirió de manera bastante detallada no me voy a referir simplemente recalcar en que no existe aguas de contacto entre la construcción en la época de construcción del proyecto con las aguas del río de Iguín porque va a existir una franja seca por la cual se van a realizar estas obras mediante la construcción de atalías que desvían el cauce ahora su señoría ilustre que es importante también señalar respecto del sapo de mantas rojas que ahora en el alegato no se mencionó pero sí en un escrito anterior del reclamante este sapo de mantas rojas al igual que todas las especies en categoría de conservación en estado de conservación va a ser no solamente relocalizado van a ser no solamente rescatados y relocalizados sino que tampoco se afecta su ecosistema en relación a las aguas del río de Iguín porque yo mencioné que este caudal ecológico considera todas las condiciones ecosistémicas del lugar y por lo tanto el sapo de mantas rojas así como las demás especies van a poder que se alimentan de macroinvertebrados que existen en el río de Iguín van a poder seguir alimentándose de esas especies no necesita tampoco el sapo una mayor profundidad para nadar como si los peces por lo tanto si los peces necesitan ese caudal para poder subsistir y desarrollar ese como se desarrollan hasta ahora entonces también el sapo de mantas rojas podrá hacer bien por otro lado su señoría ilustre que es lo que menciona también el reclamante menciona que en relación al turismo y al paisaje no habría sido debidamente evaluado no se consideró debidamente el medio humano en relación a cómo se van a afectar las actividades turísticas por parte del proyecto en este proyecto su señoría ilustre se consideró cuáles eran las actividades turísticas existe un extensa el extenso estudio sobre el medio humano y finalmente lo que se concluye es que la única afectación que existe al turismo es por la alteración del desplazamiento vehicular hacia la reserva nacional miúble en la época de construcción del proyecto es decir se trata de un efecto temporal de hecho dado que es un efecto temporal inicialmente se había especificado en el extracto del estudio de impacto metal que existía este efecto pero más adelante se califica como un impacto significativo a pesar de esta temporalidad la autoridad ambiental así decía hacerlo se establecen medidas de mitigación medidas de compensación una serie de medidas de mitigación y compensación medidas de mitigación asociadas al control de acceso de manera que igualmente se podrá concurrir a la reserva nacional miúble sin problema no es que no se pueda acceder a la reserva nacional miúble durante la etapa de construcción de este proyecto se va a poder acceder pero con ciertas limitaciones limitaciones en cuanto a velocidad limitaciones en cuanto a bueno que se va a tener que circular de manera más lenta pero se van a establecer ciertos un protocolo de control de acceso a la reserva nacional miúble este es un sector privado por el cual se concurre a la reserva nacional miúble y se va a establecer un protocolo que va a permitir igualmente desplazarse a los turistas a la zona y se van a establecer avisos de que hay una construcción entonces se están adoptando las medidas de mitigación para que este impacto sea lo menos que afecte lo menos posible a esta actividad turística pero igualmente son medidas de mitigación y además se establecen una serie de medidas de compensación asociadas al turismo plan de turistas que comprende un plan de marketing comprende el fomento del desarrollo de actividades turísticas en el lugar apoyo en la solicitud de permisos asociados a camping se va a apoyar a la comunidad a través de una serie de autorizaciones en relación a esta reserva nacional miúble para que puedan fomentar el turismo entonces no es efectivo que este impacto no haya sido diariamente evaluado se trata simplemente de una afectación temporal y aún así de manera preventiva dando este principio preventivo de manera extremadamente rigurosa se establecen estas medidas sin perjuicio de esto su seguridad ilustre también se establecen medidas asociadas al paisaje se reconoce una reducción del valor paisajístico y por este mismo motivo es que se establece como medida de compensación el pintar de color verde un nuevo poste que se agrega a una línea de transmisión ya existente se agrega un nuevo poste con además cables adicionales de 250 metros y estos postes van a ser este poste nuevo se va a pintar de color verde y además se van a pintar de color verde todos los otros postes existentes de la línea de transmisión que ya existe y que va a ser ocupada en relación a este proyecto se establecen también medidas asociadas a los botaderos recuperación paisajística de botaderos y cantera reforestación en el entorno a obras permanentes se establece un plan de enriquecimiento de flora en relación al entorno del proyecto se establece también un diseño de cruce de las quebradas que no van a modificar la geometría de las causes y existen una serie de medidas más además de minimizar las obras de construcción en áreas que se encuentran pobladas por flora o especies nativas se establecen una serie de medidas más las cuales el relator ya se refirió de manera previa ahora su señoría ilustre que es importante también también indicar en relación a esta materia este proyecto no es incompatible con la zona en la cual se está emplazando en definitiva ¿qué es lo que ha dicho la parte reclamante? que este proyecto sería incompatible porque se encuentra en un área de la reserva de la biósfera porque se encuentra también en una zona de interés turístico y la verdad es que esto no es así en primer lugar el proyecto se encuentra emplazado en un área cercana al área de la reserva nacional niuble no dentro de la reserva nacional niuble cada vez que el reclamante se refiere a que el titular del proyecto debió considerar el plan de manejo de la reserva nacional niuble eso no es así porque ese mismo plan de manejo indica que este plan de manejo va a operar o va a aplicarse respecto de todas las actividades que se desarrollen en la reserva nacional niuble no fuera de este y el proyecto se encuentra ubicado como el mismo reclamante lo dijo alrededor de 800 metros de la reserva nacional niuble por otro lado aún cuando estimemos que aún cuando estimemos que estar cerca de la reserva nacional niuble implicaría aplicar este plan de manejo la verdad es que su señoría ilustre este proyecto no es incompatible con la reserva no solamente porque no se encuentra fuera de esta sino que además el titular se hace cargo del único efecto que podría generarse en relación a esta reserva nacional niuble porque ¿cuál es el objeto de protección? como lo ha dicho la CONAF porque no lo decía la resolución de 1979 en que se estableció esta área como catalogada bajo la protección oficial el área de protección o esta reserva nacional niuble tiene como objeto de protección el huemul eso es principalmente lo que protege esta reserva entonces se estimó que se iba a afectar esta reserva de manera significativa dado la potencial afectación del hábitat del huemul que fue lo que yo me referí de manera previa y después voy a hablar un poco más de esto entonces ese es el impacto significativo que existe respecto de la reserva nacional niuble entonces como esta es un área considerada o catalogada bajo protección oficial es que se reconoció dentro del procedimiento de evaluación ambiental el efecto adverso significativo y se establecieron medidas de mitigación y medidas de compensación en relación al huemul se estableció un plan de conservación de huemul el que se va a desarrollar en conjunto con organizaciones sin fines de lucro también se establece un plan de conservación voluntario para los propietarios que quieran sumarse a un segundo plan de conservación propietarios en los cuales previas visitas que el mismo titular del proyecto haga de sus predios con autorización de los titulares de los propietarios que quieran proteger el huemul y entonces sumarse a un plan de preservación del huemul y de manera voluntaria entonces también existen estas medidas de compensación ahora toda esta medida de compensación y el plan de conservación se encuentra completamente detallado en el procedimiento de evaluación ambiental se contemplan también trampas cámaras trampa que van a monitorear el huemul en la zona cercana al proyecto en las zonas cercanas al santuario de la naturaleza que se encuentra más al norte del proyecto también en el santuario en Iblinto que también protege el huemul entonces en todas estas áreas cercanas y que no contemplan una protección del huemul como si lo hacen estas áreas colocadas bajo protección que es la reserva nacional noble el santuario en Iblinto y el parque nacional Laja si no me equivoco es Laja en todas esas áreas se protege el huemul y se establece medidas respecto de todas las áreas en que esto no existe el titular del proyecto se ha comprometido a hacerlo a través de un plan de conservación y además de un plan de conservación voluntaria que son los propietarios que se quieran sumar a esta conservación del hueco señoría ilustre voy a mostrar una imagen similar a la que mostró de forma previa el reclamante voy a compartir mi pantalla aquí se encuentra bueno este es el área de referencia del proyecto donde se marca acá con una flecha en color rojo esta es toda la zona verde y amarilla y verde oscuro es el área de reserva de la diósfera esta área de la reserva de la diósfera no es un área colocada bajo protección oficial es una declaración de la UNESCO y que de acuerdo con el instructivo del CEA no corresponde a un área colocada bajo protección especial ahora ¿qué significa esto? ¿significa acaso que el proyecto no va a evaluar la biodiversidad en la zona que no se va a considerar la flora y fauna afectada etcétera? no es así se considera no solamente la afectación del huomul que es uno de los motivos por el cual también se establece esta declaración de reserva de la diósfera por la UNESCO sino que esto significa que el titular simplemente no reconoce el efecto de la letra D del artículo 11 de la ley 19.300 es decir afectación de un área colocada bajo protección oficial más amplia que la que ya se reconoció respecto de la letra D que es la reserva nacional inmueble porque ese efecto sí está reconocido y están establecidas las medidas de mitigación y compensación asociadas a la potencial afectación del hábitat del huomul entonces lo que significa de que no se haya reconocido toda esta reserva de la biosfera como afectada en los términos del artículo 11 letra D significa simplemente que no se establece este literal como una causa de que el proyecto sea evaluado como un estudio de impacto ambiental pero igualmente se ha evaluado la flora la fauna y cómo se va a afectar la biodiversidad y se establecen diferentes medidas de mitigación y de compensación al respecto ahora esta declaración contempla las zonas núcleas que son estas que están marcadas con color azul verde oscuro y dentro de esto está entonces la Reserva Nacional Ñula acá está el Parque Nacional Laguna del Laja que era lo que me referí precedentemente más arriba la Reserva Nacional Huamules de Niblinto que también era la que yo me referí y el Santuario de la Naturaleza de Huamules de Niblinto entonces respecto de el proyecto este se encuentra emplazado cerca de la Reserva Nacional y por eso es que el efecto verso significativo se reconoce únicamente respecto de esta reserva y dada esta potencial afectación del huevo acá se encuentra otra imagen en que se muestra la zona de transición zona de amortiguación zona núcleo del área de reserva de la biósfera el color el color verde claro refleja la zona de amortiguación y en esta zona es donde mayoritariamente se encuentran las obras del proyecto y la zona naranjo es una zona de perdón el proyecto se encuentra mayoritariamente en la zona de transición que es compatible con el uso de cualquier tipo de actividad respecto de la declaración de la reserva de la biósfera y respecto de la zona de amortiguación esta debe ser se deben realizar en esta en este sector actividades que no sean incompatibles con el área de la reserva de la biósfera eso es lo que se establece al momento de declarar el área como de reserva para la biósfera entonces aun cuando digamos que esta declaración de la área de la reserva de la biósfera podría ser un instrumento de planificación territorial como pretende que sea la reclamante porque lo que exige la reclamante es que en definitiva este proyecto no se construye aquí porque existe un área declarada como de reserva de la biósfera tal como si eso implicase que el proyecto no se puede emplazar en esta zona como si se tratase de un instrumento de planificación territorial y que hubiese prohibido expresamente construir estas obras o sea aun cuando consideremos esto que es obviamente una aberración jurídica aun en ese caso el proyecto no sería incompatible territorialmente en este sentido y no lo sería porque se encuentra en una zona de transición y en una zona de amortiguación y los efectos adversos significativos respecto de los cuales tienen lugar dice en relación con una potencial alteración del hábitat y de lo cual el titular se va a hacer cargo a través de las diferentes medidas de compensación y de mitigación en esta lámina se muestra dónde es que se encontró el huemul de acuerdo con los estudios que existen desde el año 2008 y de acuerdo con todos estos estudios y bueno de acuerdo con la determinación de la línea de base las cámaras trampas que se utilizaron la determinación de huellas de fecas de animales de acuerdo con todos esos estudios que se realizaron en cuatro épocas del año en las cuatro estaciones del año otoño invierno primavera verano en todas esas épocas se estimó de acuerdo con la información además existente bibliográfica que el huemul no concurre o no se desplace hacia la zona del proyecto que se encuentra aquí marcada con amarillo no obstante eso para el caso hipotético de que el huemul si se desplace hacia esa zona podría ocurrir entonces es que se considera el impacto significativo de potencial alteración del hábitat del huemul dado a las obras que se van a construir y para esto se establecen medidas como trasplante de plantas relocalización de especies anfibios reptiles de manera tal que el entorno del proyecto quede con el mismo hábitat del cual hábitat respecto del cual necesita el huemul o en el cual circula el botón y finalmente se establece también como medida de compensación el monitoreo respecto a esta especie para estudiarla lo que va a servir para el plan de conservación posteriormente y en estos lugares es donde se establecen las cámaras tanto al norte del proyecto como al sur y sin perjuicio de que en las obras del proyecto va a existir avistamiento continuo respecto de las especies no solamente para efectos del plan de conservación al que yo me referí sino que también cuando existan tronaduras ya que cuando existan tronaduras dos días previos se van a observar va a existir avistamiento de especies y se van a detener las tronaduras que estaban planificadas si es que existen especies cercanas como sería el huevo eso no podemos decir que la evaluación ambiental nos hizo cargo de este efecto significativo que dice relación con la potencial alteración del hábitat del huevo voy a dejar de compartir pantalla no sé por qué no se me ahí sí gracias ya bueno por otro lado su señoría ilustre lo que menciona el reclamante es que existiría una incorrecta determinación de la línea de base en relación a la flora y fauna de este proyecto y respecto de eso se indica que no se identificaron todas las especies que no existió una determinación correcta de las especies que existen en estado de conservación en el lugar tanto respecto de la flora tanto respecto de la fauna y al respecto su señoría ilustre que es importante enfatizar o complementar en relación de lo que nosotros señalábamos en nuestro informe que no solamente la evaluación ambiental se hizo de manera bastante detallada existen diversos estudios complementarios todo lo cual se refirió el señor relator de manera previa y de manera bastante completa sino que además su señoría ilustre se cumplió con el estándar de la guía del SAC del año 2019 que aún no entraba en vigencia no entraba en vigencia y esto no se hizo de manera intencional ni es que la autoridad ambiental haya exigido aplicar una guía que por supuesto no se encontraba vigente a la época no se había publicado entonces se cumplió igualmente con ese estándar y esto solamente lo menciono para que podamos advertir el elevado estándar que se tuvo al momento de evaluar este proyecto o sea existía una guía del SAC que se publicó con posterioridad y este proyecto cumple con todo este estándar y que este mismo ilustre tribunal en la causa rol R5 del año 2020 a propósito del Parque Eólico Vergara estimó que era un estándar mínimo para evaluar ambientalmente los proyectos de la determinación de la flor y fauna en respecto de las campañas por ejemplo entonces nosotros hicimos un cruce que es el que ha sido presentado el día de hoy porque el día de hoy nosotros presentamos un escrito en el que se contiene todas las argumentaciones de este alegato no hay nada más que las mismas argumentaciones de este alegato pero detallándolo y incorporando las citas pertinentes haciendo una reunión de antecedentes quizá un poco más extensa entonces en nuestro escrito nosotros hicimos este cruce de información y en la guía del SAC del año 2019 se indica que se debe contemplar por ejemplo un esfuerzo de muestreo bueno nosotros hicimos un cruce con cada uno de los requerimientos de la guía del SAC y pudimos indicar cómo se cumplía con cada uno de estas exigencias en la evaluación ambiental de este proyecto y así en modo de ejemplo que dice el reclamante dice que no hubo un esfuerzo en hacer estos muestreos que no hubo campañas que pudiesen estimarse como suficiente para determinar la línea de base tanto de flora como de fauna y respecto de la flora su señoría se hizo cuatro campañas en cada una de las estaciones del año en tres días cada una de esas en tres días cada una de las campañas se determinaron todas las especies que se encontraban tanto en estado de conservación como las especies asilvestradas se reunieron se reunieron o se reunieron información que daba cuenta que existían 138 especies 109 géneros y 64 familias es decir se cumple con todo lo indicado a la guía del SAC respecto a que se deben identificar todas las especies existentes en la zona el SAC dice también en su guía que se deben contemplar campañas que sean representativas de las distintas épocas del año se hizo a través de estas cuatro estaciones en otoño invierno primavera verano tres días cada campaña es lo que dura y se determinaron cuáles eran las especies en estado de conservación respecto de la fauna también no solamente existen una serie de estudios complementarios un estudio especial para el huemul sino que además también se cumplen con todos los requerimientos que dice la guía del SAC también respecto de las campañas existen cuatro campañas tres días cada una y las distintas estaciones del año también respecto de la fauna íptica es decir los peces se realizan dos campañas en época de estiaje y dos campañas en época de crecidas además se indican cuáles son los horarios de muestreo respecto de la fauna íptica la pesca se realiza porque hay un método directo a través de la pesca y prospección de crustáceos que no fueron encontrados en la zona y respecto de esta pesca se realiza de manera diurna y también de manera nocturna ahora respecto de los horarios en relación a la expectativa de fauna esta no se indica y no se indica porque el método es a través de cámaras trampas que se encuentran funcionando 24 horas durante estos 3 días y respecto de también respecto de este muestreo se hace a través de métodos indirectos como es analizar fecas huellas también se realizan entrevistas con personas entonces todo esto no merita indicar un horario que es lo que indica la guía del SAC respecto de que hay que indicar horarios cuando esto aplica y finalmente se hizo bueno el diseño de muestreo hay transectos se encuentra cada el perímetro de cada transecto se encuentra definido la evaluación ambiental se encuentra todo detallado también el método de registro lo que yo me refería método directo indirecto el esfuerzo de muestreo al que se refiere la guía del SAC se encuentra todo indicado y finalmente se construyen cuáles son las especies que existen en el lugar cuáles son las especies en estado de conservación y se establecen medidas de mitigación y de compensación asociadas a la alteración de las especies en estado de conservación que van a ser afectadas por el proyecto estas medidas dicen relación con la relocalización de especies con el rescate y relocalización y también con el ahuyentamiento con la perturbación controlada respecto de aquellas especies que tienen una movilidad alta también se contemplan medidas de mitigación asociadas a la afectación de su potencial hábitat o sea potencial afectación de su hábitat y esto es lo que yo relacionaba previamente en relación al gomul es una misma medida que también se va a aplicar en general respecto de todas las especies entonces se van a realizar trasplantos de plantas se van a relocalizar los anfibios los reptiles y se va a mantener el entorno del proyecto de manera tal que la fauna y la especie en estado de conservación puedan concurrir al lugar sin que vean alterada su entorno más que por las obras mismas del proyecto esas son las medidas entonces de mitigación al respecto ahora en relación al impacto acústico el impacto acústico respecto de la fauna fue evaluado de manera bastante extensa la evaluación ambiental no solo se cumple con la norma de referencia de la EPA porque la norma de referencia de la EPA indica de manera expresa que sobre 85 decibeles es que la fauna se va a ver afectada y cuando existen 65 decibeles la fauna ya no debiera percibir molestia sin embargo su señoría ilustra este proyecto en el caso de las tronaduras que es el ruido más más alto presenta decibeles de 58 decibeles se denominan porque es su máxima magnitud esto es temporal sabemos que son 2 a 4 2 a 4 veces al día y por un periodo de no más de 20 días en la etapa de construcción del proyecto y aún así cuando se cumple con la norma de la EPA de igual forma de manera preventiva y nuevamente aplicando el principio preventivo de manera extremadamente rigurosa es que se establecieron medidas de mitigación asociadas al impacto acústico en fauna y se establecen barreras paneles OSB paneles que tienen que son tipo sándwich se establecen también cortinas de cauto de manera adicional en cada una de las entradas del túnel y en la salida de manera tal que esto va a englobar el ruido y va a impedir que salga hacia el exterior entonces los decibeles van a ser menores que los que se establecen sin estas medidas de mitigación ahora bien su señoría ilustre ¿qué es lo que dice él? bueno sin perjuicio de esto también está el avistamiento de especies al que yo ya me referí de forma previa se van a avistar especies y en caso que existan especies en categoría de conservación como el huemul se van a detener las tronaduras es decir no se van a iniciar las tronaduras va a comenzar un avistamiento de tres días previos a la ocurrencia de las tronaduras que se encuentran planificadas y además de que existen estas medidas de mitigación que yo ya mencioné ahora respecto de la flora su señoría su señoría ilustre no es efectivo que no nos hayamos hecho cargo tampoco de este impacto significativo existe un plan de manejo un plan de manejo de preservación que son dos planes de manejo distintos existe también reforestación de las especies que van a ser cortadas existe también las especies que se van a cortar y que sean mayores a 5 centímetros y menores a 3 metros van a ser trasplantadas existe un área de enriquecimiento respecto de las zonas que no van a ser intervenidas por el proyecto para evitar incompatibilidad de especies es decir existe una serie de medidas asociadas a proteger la flora existente y no solamente perdón la flora existente y no solamente la que va a ser afectada como consecuencia de las obras de este proyecto y se va a garantizar su señoría ilustre respecto de las de respecto de la reforestación que se hace en virtud de las especies que si son cortadas se va a garantizar que exista un 100% de prendimiento ahora respecto de la corta del copihue también nuevamente nos hacemos cargo en la evaluación ambiental de esto el titular se compromete a a reponer las especies cortadas en relación de 1 a 3 cuando el decreto supremo 129 del año 71 indica que no se puede cortar el copihue o prohíbe la corta del copihue en primer lugar no lo hace de forma absoluta sino que indica que se pueden realizar actividades que digan relación con el beneficio público y que esto puede implicar la corta del copihue esto se indica expresamente en el artículo 2 del decreto supremo 129 incluso señala que la CONAF podría autorizar este tipo de actividades que es una normativa sectorial entonces no es efectivo que no se puedan cortar de manera absoluta el copihue pero en segundo lugar lo que prohíbe este decreto supremo es la corta secas en este caso no existe una corta y nada más sino que el titular va a reponer las especies en relación de 1 a 3 voy a pedir que vaya a fin el santo su legato porque ya está pasado la hora de misión disculpe me conté el tiempo y pensé que había partido antes disculpe termino en 2 minutos y bueno finalmente el SAG y la CONAF se pronuncian conformes en relación a esta materia y por último y con esto voy a finalizar en relación a la supuesta debida consideración de las observaciones ciudadanas la parte reclamante ha citado al ilustre segundo tribunal ambiental ha indicado que las observaciones ciudadanas deben ser debidamente consideradas y motivadas deben ser fundadas y que en este caso no ocurrió tal cosa en este caso no solamente ocurrió tal cosa su señoría ilustre sino que además del mismo segundo tribunal ambiental ha mencionado en un fallo que nosotros hemos citado en nuestro escrito que hemos presentado el día de hoy ha indicado que no solamente debe considerarse para acoger una reclamación por observaciones PAC lo que indica la autoridad ambiental en la RCA al considerar estas observaciones sino que todo el procedimiento de evaluación ambiental no podríamos acoger una reclamación si igualmente existen otros antecedentes de la evaluación ambiental en virtud de los cuales se puede estimar que estas observaciones sí fueron abordadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental y esto ocurre y ocurre incluso con la observación de la señora Macarena Spierry respecto de ella en la RCA no hubo pronunciamiento expreso pero sí respecto de las materias que esta misma señora Macarena Spierry manifestó y respecto de esto la autoridad ambiental se hizo cargo porque eran las mismas materias contempladas por otros reglamentes hay una sola materia que no fue contemplada y que dice relación con las transnoduras y riesgo para la salud de la población pero esto se encuentra debidamente abordado dentro del procedimiento de evaluación ambiental y se cumple con la norma de referencia australiana sin perjuicio de que existen además estas medidas de mitigación para la fauna que es más sensible que los humanos respecto de los ruidos y que por lo tanto no puede estimarse que existe riesgo para la salud de la población dicho esto entonces su señoría solicito nuevamente el rechazo de la reclamación de autos y todo ello con expresa condenación en costas y quedando absolutamente claro que esta evaluación evidentemente no es como ha dicho la reclamante he concluido muchas gracias muchas gracias damos por concluir el legato de la parte reclamada conforme lo anunciado por el tercero abriguante abogado don Bolívar Ruiz sus 30 minutos de la ley muchas gracias señor presidente en honor a la sugerencia del mismo ilustre tribunal y también considerando el hecho de que la relación hizo un buen resumen de los hechos discutidos en este en este juicio me voy a voy a aprovechar el tiempo disponible para hacer algunas algo presente en algunos tópicos que no han sido tocados en esta audiencia básicamente vengo en alegar por el tercero coadyuvante energía que hay y voy a pedir el rechazo de las reclamaciones en todas sus partes con expresa condenación en costas me baso en esta petición en una serie de elementos que a continuación voy a pasar a exponer al ilustre tribunal en primer lugar me voy a referir en torno a los aspectos reclamados es decir básicamente que se está reclamando y de qué forma frente a estos reclamos la autoridad competente dio cumplimiento legal y reglamentario en las respuestas pertinentes a las observaciones ciudadanas que son objeto de este reclamo en segundo lugar me gustaría también referirme en lo tocante a la legalidad de la resolución de calificación ambiental y la resolución exenta del comité de ministros en torno al cumplimiento pleno de todos los requisitos y contenidos que están establecidos en la ley 19.300 de bases del medio ambiente en cuanto a los contenidos del convenio sobre diversidad biológica y en lo tocante al instructivo sobre ponderación y consideración de las observaciones ciudadanas que emana del año 2013 de parte del mismo servicio de evaluación ambiental en tercer lugar que se reclama básicamente en resumen los reclamantes lo que plantean es que no se estaría cumpliendo lo establecido en torno a las letras B del artículo 11 de la ley es decir aquella que dice relación con la generación de efectos adversos significativos en cantidad y calidad en los recursos naturales renovables tierra agua y aire que tampoco se habría establecido lo suficiente en términos de estándares en torno a la letra D del artículo 11 que es aquella que se refiere a proyectos que se efectúen dentro de áreas silvestres protegidas y otras denominaciones que la misma letra D dispone y finalmente en la letra E porque estiman que el proyecto no se hizo cargo adecuadamente de impactos en el paisaje y en la actividad turística de la zona sin embargo señoría ilustre todos estos aspectos como lo ha planteado la colega que me presidió en el uso de la palabra han sido no solo suficientemente abordados sino que con un estándar superior a la época que regía cuando se presentó este estudio de impacto ambiental los estándares son bastante actualizados y por lo tanto a esta parte a este tercero no le cabe duda alguna de que se cumplió con lo establecido en las normativas tanto legales como reglamentarias en relación por ejemplo al turismo y paisaje hay una serie de presentaciones y de planes que incluso se hacen cargo como medidas posteriores a la RCA para proteger y para activar incluso la actividad turística considerando que esa actividad turística no está establecida en una nube sino en un territorio concreto que los mismos reclamantes plantean que debe ser restrictivo en cuanto a usos precisamente para protección del huemul en tercer lugar o en cuarto lugar también hay evidencia suficiente en términos de presentaciones de informes de expertos que dan cuenta de que la alteración paisajística no ha sido óbvice en términos de prohibiciones legales porque no es un impacto significativo en términos y además porque así y tanto igual tiene medidas contempladas para los efectos de mitigar y de compensar este impacto otro punto que no ha sido tocado dice relación con el principio con un principio básico en la consideración de las observaciones ciudadanas en términos de cumplimiento legal de estas este principio de la congruencia ha sido a nuestro modo de ver infringido en varias de las reclamaciones que se han presentado hasta ilustre tribunal porque simplemente no fueron presentadas ni fueron ni fueron relevadas en el recurso que se resolvió en sede administrativa aquí hay nuevas alegaciones hay nuevos puntos en términos de de considerar que no fueron oportunamente ni ni legalmente evaluados por la autoridad competente y sin embargo se trata de reclamaciones o alegaciones que no están presentes en el respectivo recurso administrativo de reclamación hay aquí evidentemente un punto que es necesario también revisar en cuanto al estándar o calidad de las respuestas que emitió la autoridad frente a todas y cada una de las observaciones que se presentaron este tercero coadyuvante mi representado permite o más bien considera que se han cumplido también los requisitos pertinentes de completitud de claridad de la respuesta y de autosuficiencia en términos de que no solo se cumplieron sino que también su estándar es más que suficiente son respuestas bien determinadas son respuestas motivadas son respuestas que se han basado en informes técnicos que no han sido discutidos ni tampoco fueron rechazados por las autoridades sectoriales competentes que informaron el proyecto y por lo tanto yo creo que me permito decir que estas respuestas también están cumpliendo con el instructivo que ya he aludido en relación a un tema también que fue latamente planteado por la colega que representa a la parte reclamada que dice relación con la alegada incompatibilidad territorial en torno al proyecto y al área silvestre protegida la reserva nacional me voy a remitir a ello pero sin embargo también quisiera plantear dos puntos que son más allá de lo jurídico en primer lugar está claro hoy día a ciertos informes en base a ciertos informes que el problema principal que tiene el huemul no solo es su escaso número que incluso compromete su genética sino además una nueva amenaza una nueva amenaza que es la presencia de jaurías de perros asilvestrados la principal amenaza del huemul hoy día no es el proyecto claramente son son elementos que van mucho más allá del proyecto y que obviamente no son responsabilidad del titular no hay una una no hay una una motivación en términos de que el titular vaya a afectar la mera existencia del huemul y adicionalmente si bien es cierto el principal objetivo de la reserva nacional es la protección del huemul no lo es menos que el proyecto no se localiza ni se enclave en la en la reserva sino que en un área fuera de ella y por lo tanto no debiera ser un problema sin embargo el proyecto igual se hace cargo de los eventuales y pertinentes impactos identificados en torno a la existencia del huemul y hay una alta presencia de informes y documentos que implican que se ha hecho cargo efectivamente de estos impactos y que ha presentado la información técnica relevante para los efectos de que esta especie sea realmente protegida adicionalmente en torno a otro aspecto que tampoco ha sido abordado acá y que se refiere a la manida presunción legal presunción de legalidad de las respectivas resoluciones reclamadas esta presunción de legalidad si bien es cierto ha sido atacada por algunas interpretaciones en orden a una eventual o pretendida inconstitucionalidad no es menos cierto que está plenamente vigente que está establecida en la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos y por lo tanto a nuestro juicio debe igualmente ser considerada lo cual implica que también el discutido onus probandi no tiene ninguna modificación y corresponde precisamente acreditar a quien reclama que no se hayan cumplido los requisitos y los estándares propios de la consideración de las observaciones ciudadanas de manera entonces que en términos genéricos las observaciones ciudadanas que son motivo de este de este recurso en primer lugar algunas de ellas varias han superado notoriamente lo que se estableció en el recurso de reclamación en sede administrativa y por lo tanto está en veremos el principio de la congruencia en términos de su consideración en segundo lugar que estas observaciones ciudadanas han sido latamente respondidas por el titular del proyecto en las cuatro adendas a través de fundados informes técnicos a través de presentaciones y a través de medidas de compensación de reparación y de compensación que fueron consideradas aceptables por los respectivos servicios competentes y en tercer lugar que estas estas respuestas que están contenidas en las arenas respectivas no implicaron ni han implicado en modo alguno una modificación sustancial del proyecto que haya hecho necesaria una participación ciudadana adicional ninguna de las partes obras y acciones del proyecto ha sido modificada y por lo tanto no se divisa como podría haber una modificación sustancial del proyecto que lleve a una participación ciudadana adicional como en alguna parte se ha pretendido por parte de los reclamantes también es importante destacar que no hay no están los motivos como para hacer una participación ciudadana adicional en términos de que se ha alegado en torno a la letra B del artículo 11 de la ley primero observaciones que dicen relación con el tema hídrico básicamente con el caudal y con cómo el titular se hace cargo de los efectos que puede provocar el cambio climático en relación al cambio climático estamos hablando de un proyecto que fue evaluado antes de la vigencia del decreto supremo con el actual reglamento de evaluación de impacto ambiental no es un tema que esté considerado pese a lo cual igualmente el titular en la cuarta adenda se hace cargo de las eventuales consideraciones del cambio climático asumiendo incluso señoría ilustre que el cambio climático es un proceso global que no depende fundamentalmente del proyecto sino que el tema es cómo el proyecto va a afrontar medidas de adaptación al cambio climático toda vez que por lo menos en consideración y en en opinión de este tercero cambio climático no se puede luchar contra él sino que hay que adaptarse sobre algo que es un fenómeno que todos conocemos que ya ya nos llegó en segundo lugar la escasez de los caudales del no arrastre decidimiento y calidad del agua también en torno a estos tres puntos que he mencionado se han presentado todas las medidas del caso se han presentado los informes se ha levantado adecuadamente el estado del arte o si ustedes quieren se ha levantado adecuadamente los elementos ambientales que han configurado el área de influencia del proyecto y en base a este área de influencia del proyecto se elaboró una línea de base que fue aceptada por todos los órganos revisores y competentes del estado en lo tocante a flora y vegetación y básicamente respecto de especies como el naranjillo también el titular se hizo cargo latamente también presentó informes técnicos que constan en el expediente conforme a métodos que son generalmente aceptados no solamente en Chile sino también a nivel internacional y por lo tanto consideramos que el plan de enriquecimiento del elemento ambiental flora y vegetación es adecuado y fue también aceptado por los órganos competentes del estado de manera entonces que hay una totalidad de aspectos que están contemplados en las distintas observaciones que han dado origen a esta reclamación que fueron adecuadamente tratadas por el titular del proyecto y en base a todo el expediente fueron adecuadamente respondidas y consideradas por la autoridad ambiental competente aquí también me voy a permitir repetir porque es relevante lo que planteó la colega que representa el servicio de evaluación ambiental los antecedentes de las observaciones ciudadanas no solamente deben constar en las respuestas sino para que para su consideración el ente evaluador está obligado a considerar todos los antecedentes del expediente vale decir lo que está en el estudio respectivo de evaluación ambiental lo que está en las respectivas adendas y lo que está en los anexos que contienen los informes técnicos competentes y atingentes al tema por lo tanto cuando se dice que no hay antecedentes suficientes como para haber considerado bien las observaciones de participación ciudadana eso en concepto del tercero con adyuvante señoría y lucha no es efectivo respecto del convenio sobre diversidad biológica el convenio efectivamente es una norma vigente en Chile del año 1995 y por lo tanto debe ser considerado como normativa aplicable un proyecto que diga relación con estos elementos ambientales sin embargo los contenidos del convenio de diversidad están precisamente resguardados en los objetivos de protección y en la forma que exige el procedimiento de la ley 19.300 sobre evaluación de impacto ambiental todos los contenidos que dispone en lo referente a este tema el convenio de biodiversidad o de diversidad biológica están inmersos en las exigencias y en los requisitos y contenidos que dispone y exige el respectivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental de manera que no hay tampoco infracción al convenio sobre diversidad biológica en relación a lo que ya he planteado de el principio de la legalidad también es pertinente hacer presente al ilustre tribunal que no hay ningún elemento que haga pensar que no estemos en presencia de algo que protege al titular de un derecho que es la confianza legítima la parte reclamante no ha presentado ninguna ningún antecedente adicional que permita pensar en la ilegalidad de las respectivas resoluciones la calificación ambiental y la ciento treinta y cinco del año dos mil veinte del comité de ministros y que también haga pensar en que no se han cumplido los demás requisitos técnicos y legales de esta evaluación por lo tanto el titular de los derechos está protegido por el principio de la legalidad de la resolución impugnada y también por la confianza legítima que emana de ello así es que nada hay para ir redondeando esta presentación nada hay señoría ilustre en el expediente que implique que no se hayan considerado en forma adecuada las observaciones ciudadanas que han dado origen a esta reclamación el comité de ministros ha analizado los antecedentes expuestos y ha planteado claramente que el proyecto cumple con la legislación ambiental vigente que el proyecto se hace cargo en forma adecuada de los impactos ambientales que va a generar que el proyecto está en una zona que permite su instalación no hay una normativa específica que prohíba la instalación del proyecto en un área determinada y que en relación a la reserva nacional el proyecto se ubica fuera de las áreas protegidas y a pesar de ello igual establece medidas para considerar eventuales impactos ambientales que pudieran afectarlas y adicionalmente en cuanto a la cita del decreto 295 en el año 1975 valga expresar que uno de los principales objetivos de ese decreto es la protección de la actividad de posible generación hidroeléctrica para el país por lo tanto tampoco evidentemente hay una infracción a ese decreto por estas consideraciones y en base a los hechos que están en el expediente y en el procedimiento propiamente tal de evaluación ambiental en base a los antecedentes que se han planteado tanto por la parte reclamada por parte del tercero coadyuvante vengo a plantear al ilustre tribunal que se rechace la reclamación que contiene las nueve reclamaciones anteriores que se rechacen porque se han cumplido con los estándares que establecen la ley y la reglamentación para considerar las respectivas las respectivas observaciones ciudadanas que estas observaciones ciudadanas han sido adecuadamente respondidas y en cumplimiento de los requisitos que establecen los respectivos instructivos del servicio de evaluación ambiental en términos de precisión en términos de claridad y en términos de autocontención por lo tanto esta parte este tercero no es absolutamente ninguna razón como para que no se rechacen las reclamaciones del caso muchas gracias señoría muchas gracias damos por concluido el alegato del tercero coadyuvante hemos escuchado largamente los alegatos posibilidades de rectificaciones de hecho existen pero el tribunal les hace presente que no son contraargumentaciones ni tampoco son cuestiones relativas a puntos de derechos son simplemente datos objetivos que se hayan hecho referencia en las alegaciones y que sea necesario rectificar por la parte reclamante alguna rectificación de hecho y su señoría primeramente en relación a lo que determina la ilustre colega que representa el servicio de la zona ambiental debo señalar que al momento de ella señalar que se terminó completamente las flores fauna esto no fue así ya que de acuerdo a lo acompañado del tengase presente de fecha 7 de abril en específico en la página 21 donde nosotros acompañamos un mapa de muestreo de elaboración propia de conformidad a los antecedentes de ellos mismos acompañados con fecha 7 de julio del año 2014 se realizaron muestreos en torno al componente flora se realizaron 25 muestreos en la ribera norte y más solamente 5 en la ribera sur por lo tanto eso no es efectivo y en relación a lo planteado también por el tercero que ayudaste sobre la confianza legítima en relación que no hay antecedentes que hayan considerado de la forma adecuada las observaciones es cuestión de ver el expediente de su señoría todos los antecedentes acompañados a fin de poder determinar pero eso no son rectificaciones de hechos yo voy a insistir con esto la ley habla de rectificaciones de hechos un punto objetivo no es una opinión eso antecedente evidentemente que el tribunal lo va a poder revisar ya están en las alegaciones planteadas por lo tanto nuevamente pregunto si hay rectificaciones de hechos nada más que era su señoría era eso perfecto muchas gracias por la parte reclamada si su señoría la verdad es que me quedó la duda no sé si la contraparte recién el abogado Fernando Cortés indicó que lo que dije no es efectivo respecto a las campañas o estaba contra argumentando eso es lo que no me quedó el tribunal yo entendí yo entendí que era una contra argumentación por lo tanto nosotros no la vamos a considerar y la vamos a consultar perfecto gracias por el tercero no señoría ilustre muchas gracias bueno conforme a lo establecido en el artículo doscientos veintitrés del código procedimiento civil es posible que el tribunal formule a los señores abogados o abogadas preguntas acerca de algún punto de hecho o derecho que hayan hecho referencia en sus respectivos alegatos ministro retamal ministro no tengo preguntas que hacer en las partes en esta ocasión muchas gracias ministro ministra villalobos señor presidente yo tampoco tengo consultas que formular en esta oportunidad muchas gracias muchas gracias ministra yo tampoco tengo consultas que formular por lo tanto siendo las doce con dieciséis minutos damos por concluida la vista a la causa le doy las gracias a los señores abogados por su comparecencia y por participar en esta modalidad y les deseo una buena jornada buenas tardes muchas gracias señores ministros gracias tribunal buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.